Arriba a la caseta, no tenemos ningún problema. Don Carlos Chandía, el árbitro. Espero que no se enojan conmigo. Don Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Los felicito por su premio. ¿Cómo estás Mauricio? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todo el público también en sus casas, así que contento. Vamos a comenzar luego. Sí, no, estamos esperando la orden de la producción cuando nos digan que partamos y enseguida vamos a iniciar el partido. O sea, nosotros lo mandamos como siempre. La televisión como siempre, ya lo hemos conversado y discutido montones de veces, pero está bien. Gracias Carlos. ¿Con quién lo acompaña hoy? Bueno, acá a mi derecha Richard Studor como primer asistente. Julio Díaz y Osvaldo Talamilla como cuarto árbitro. Muy bien, muchas gracias, suerte Carlos. Bueno, muchas gracias a usted también y un saludo afectuoso a Chillán, por supuesto. Lógico, obviamente. Bueno, nosotros vamos a ver si podemos, una nota nomás, muy cortita, a ver si podemos conversar con Mauricio Pinilla. Rápidamente para irnos y que comience el partido, ¿no? Me dicen que no, ok, nos vamos para que comience el partido entonces. Ok, vamos a la caseta a saludar a Juan Ramón. Juan Ramón, buenas noches. Saludarlo a usted, a toda nuestra teleaudiencia, por cierto, para este compromiso, para este partido de eliminatoria, despedida prácticamente de Luis Murray, el gran capitán de la Universidad de Chile. Este que estuvo en todas, desde las selecciones menores hasta la selección mayor, recordemos, vamos a tener ya alineaciones de este gran compromiso que se va a jugar acá con estrellas realmente espectaculares en esta despedida de Luis Murray, el capitán. Ahí está, precisamente, la primera alineación de la Universidad de Chile. Tenemos ahí, en este momento, alineación, recordemos, Johnny Herrera, lo tenemos en la portería. Después, Manuel Ibarra, Manuel Ibarra, Adrián Rojas, Cristian Martínez y José Rojas. En el medio terreno, Víctor Cancino, Luis Murray, Nelson Pinto y Diego Rivarola en el ataque, Marco Lea y Sergio Alejandro Yohino. Ese es el equipo de Héctor Pinto, la Universidad de Chile. Ya vimos que don Carlos Chandía es el árbitro de este compromiso. Ahí está Luis Murray, con unos cuantos cabellos menos que con relación a cuando recién debutó en esta Universidad de Chile. Oye, qué alegría de los chicos cuando fue anunciado Marcelo Sáenz. Estaban todos los pequeños de las escuelas de fútbol. Aquí está la Universidad de Chile de todos los tiempos, nada más y nada menos que con el Superman Vargas, con Sergio Vargas en la portería, Cristian Mora, Marco González, Cristian Castañeda, el Castañeda de todos los tiempos, Miguel Ponce, Clarenza Acuña en el medio terreno, miren los nombres, David Pizarro, Esteban, el Huevito Valencia y Leonardo Adrián Rodríguez, Leonel Sánchez y Marcelo Salas. El gran Leonel Sánchez junto a Marcelo Salas, los dos zurdos que ha tenido tremendos la Universidad de Chile. Se juntan acá dos generaciones maravillosas de zurdos. Ahí está Mauricio Pirilla también que es uno de los que está para jugar en esta noche aquí en esta despedida de Lucho Muro. Espectacular el ambiente que se está viviendo aquí en el Estadio Nacional. Ahí vemos a Marcelo Salas, le decíamos que cuando fue anunciado por los altoparlantes, Marcelo Salas, la reacción de los pequeños de las escuelas de fútbol de la Universidad de Chile, aquí en el Estadio Nacional, idea de una alegría pero tremenda. Y así cuando fueron saliendo uno a uno cada uno de los jugadores invitados a esta despedida del gran capitán de la Universidad de Chile. Decía yo, ha estado en todo tipo de selecciones, de las selecciones menores hasta la selección mayor. Recordemos que Lucho Murri fue participante de aquella selección que los llevó al último mundial a Francia 98. Y se despidió, ¿dónde se despidió? Miren la imagen del Leo Rodríguez, también se le ha volado un poquito el techo. Pero bien Leonardo Rodríguez, ahora empresario del fútbol del Leo Rodríguez. Le decía yo que como corresponde a un jugador de su clase, se despidió de la selección chilena Lucho Murri, nada más y nada menos que en el Estadio Parque de los Príncipes. Como corresponde a un príncipe. Sí, Rodrigo, lo escuchamos. Estamos acá con el Leo Rodríguez, invitado estelar, por supuesto, a esta despedida de Lucho Murri. Leo, ¿cuándo fue la última vez que tú jugaste por la U? La última vez que jugué es cuando fuimos campeones en diciembre del 2000, ya después en enero fui a San Lorenzo, en enero del 2001, así que casi cuatro años. Ha pasado el tiempo, te retiraste, jugaste en San Lorenzo, en Lanús, te mantienes muy bien, parece que sigue con un buen ritmo físico. ¿Qué te parece ahora despedir a un amigo, a un compañero que seguramente quedó grabado en tu corazón durante el largo tiempo que compartieron juntos como es Lucho Murri? Bueno, la verdad que es una muy linda noche, una fiesta de toda la gente de la U, hemos venido casi todos los que hemos podido. Así que bueno, es una fiesta con un montón de sentimientos cruzados, recuerdos del pasado y muchos lindos momentos vividos. Así que muy grato que me haya invitado. ¿Es una despedida para la gente que a lo mejor no pudo tenerla como tú, como Superman Maven? Sí, obviamente, yo de una u otra manera que quería, después del retiro, jugar algunos minutos con la camiseta de la U por última vez. Y bueno, hoy se presenta esa oportunidad, así que bienvenido sea. Gracias, Leo Sol. Un abrazo. Leo Rodríguez, ¿eh? Una figura espectacular. Ahí está el sorteo de don Carlos Chandía, el árbitro de este compromiso, Marcelo Salas, uno de los capitanes. Y Lucho Murri, por cierto, el capitán de la Universidad de Chile. Ya le decíamos, él va a jugar por su equipo en la Universidad de Chile, por el que ha salido campeón este año 94. Recordemos torneo de apertura, campeón el equipo de la Universidad de Chile y el representante chileno en Copa Libertadores de América, Rodrigo. Miren la cantidad de público, espectacular que hay aquí en el Estadio Nacional. Don Carlos Chandía, ahí posando para la fotografía, Marcelo Salas, uno de los capitanes, Lucho Murri, el otro. Rodrigo, a ver si la escucho. ¿Cómo le va? Ah, le escucho en colores, ahora le cuento de maravilla. No, respecto al tema de Leo Rodríguez, que tú o sea la introducción, que es un hombre que se está dedicando a la parte empresaria de jugadores y representantes jugadores. Él ya está viendo la posibilidad de Roberto Órdenes, el volante Unión Española, de ver si lo puede llevar al extranjero o meterlo en el club grande acá de nuestro país. Algunas noticias de última, Rodrigo Pérez, lateral izquierdo de Cobreloa, firmó por el Pachuca en México, así es que parte el domingo. Otro jugador que se lo va al equipo de Nelson Acosta. Segundo, Jaime Rivero, va a ser el nuevo volante creación de Universidad Católica. Leo Cauteruche con muy, pero muy pocas posibilidades de seguir en el equipo de la franja. Son varias novedades que se van dando minuto a minuto en este ir y venir de situaciones. Respecto, por ejemplo, a lo de Buljo Basic, también están en duda su continuidad en la Unión Española, están en Argentina, tienen la posibilidad de recalar también en Católico. Fíjense que en el caso de Buljo Basic, ¿vuelve a Chile a la Unión o se va a Europa a jugar a Inglaterra? Claro, los euros son hartos más que las luquitas chilenas. Pero él ha señalado que si viene a Chile va a volver a jugar en la Unión Española. Mira qué fotografía esa. Qué nombres, qué rostros ilustres. En el tomatito roja también hay, Roberto Rojas, que es uno de los porteros suplentes que hay en los invitados de la Universidad de Chile. La alegría de todos los jugadores jóvenes también. David Pizarro, Marcelo Salas, oiga, estás fría. La cantidad de jugadores realmente espectacular. Aquí hay un buen billetito, le cuento. Una buena platita ahí en jugadores. Y todos estos jugadores se han militado en la U. Tengo que ir en la foto ahí con el matador. Y hoy me dice, mire, yo jugué con el matador Salas ahí en el Estadio Nacional. Una asistencia muy linda. Una muy buena asistencia de público de los hinchas azules para este partido. Y por ahí está Johnny Herrera, que está un poco enojado. Johnny Herrera dice, uy, parece que están conversando con el Tati Wolfo Basich y no han hablado conmigo. Pero parece que no va a pasar nada. J.R. Sí, Rodrigo. Estamos con el futbolista más destacado seguramente. Espectacular. Y viendo en el extranjero con David Pizarro, que engalana hoy la fiesta de despedida de Luchumurri. David, bueno, tú estuviste un año en la U. Lo pasaste muy bien, me imagino. Fue una oportunidad maravillosa de conocer a esta gente, de compenetrarte con el público azul. Ahora, ¿qué sentimiento de embarga al momento de despedir a Luchumurri? Con quien nunca compartiste vacancias como compañero en la U. Sí, bueno, seguramente quizás por ahí dejé un bonito recuerdo como jugador y como persona. Así que me siento muy querido por la gente de la Universidad de Chile. Y lo que significa Luchumurri para la U creo que es una cosa muy grande, tanto en lo personal como para la institución. Así que se le agradezco a la gente que lo vino a acompañar porque es un bonito marco de público. Perfecto, de gusto suerte. Muchas gracias. Claro, él estuvo el 2001, recordemos, jugó nada más que seis partidos, convirtió un gol en su paso por la Universidad de Chile. Figura destacada, si no el principal en el Udines en Italia. Creo que dentro de los chilenos también el principal en este momento. Sí, claro. Cuando hace un resumen de todos los chilenos, ¿quién es el que anda mejor en este momento? Es precisamente David Pizarro. Sí, no olvidar también a Claudio Maldonado, que ha hecho una campaña tremenda en Brasil. Se ha elegido por segunda vez y de forma consecutiva como el mejor volante central de aquel país. Por los mismos brasileros también habla muy bien. Y aquí se va a iniciar el fútbol, la gran fiesta del fútbol. Don Carlos Chandía le dice, mire, será amistoso venir a Luchumurri. Pero las reglas del fútbol hay que respetarlas. Y se va a poner la camiseta adentro, le decía ahí a los jugadores que van a mover el valor. Está dialogando con Sergio Alejandro Joino. Está mirando la hora, le cuento, tenemos exactamente las 22 horas con 15 minutos. Don Carlos Chandía se va a iniciar la fiesta. Qué bueno, dice Carlos Chandía. No vamos a pasar bien, felicitaciones. Pero si te cortas más, igual te voy a echar, Luis. Don Carlos Chandía, uno de los buenos árbitros del fútbol chileno. El año pasado el mejor. Este año ahí, cabeza a cabeza con Rubén Selma. Y ha dirigido finales la Copa Libertadores de este año y también en la Copa Sudamericana. Así es que habla muy bien de Carlos Chandía a nivel internacional. Ahí está, le está diciendo precisamente a Leonel Sánchez. Un abrazo, Leonel. No lo he dirigido nunca, pero si le tengo que mostrar tarjeta amarilla, se la voy a mostrar. Estamos listos, le dice a la gente de Megá. Sí, estamos listos. Don Carlos Chandía para que arranque el fútbol. Aquí en el Estadio Nacional, una asistencia de los Azules maravillosa para esta despedida. El gran capitán de la Universidad de Chile, Lucho Morrette. Es el capitán de los últimos cinco títulos que ha obtenido la Universidad de Chile. Ahí se da la orden, señoras y señores. Comienza a trabajar el cronómetro. La fiesta del fútbol. La vive en Megá. Y se vive aquí en el Estadio Nacional. Marco Olea con la pelota tocando para Rivarola. Y se ha ubicado ahí en el medio terreno. Rojas, José, el Pepe Roja. Retrocediendo esa pelota para Víctor Cancino. Más atrás todavía Adrián Rojas. El último en el fondo del equipo de la Universidad de Chile. Ahí está Lucho Morrette abriendo por el sector derecho. Salida el Catey Barra que luce la camiseta número dos. Nuevamente Lucho Morrette buscando a Nelson Pinto. El pelotazo del chupa a la pelota que la gana. Otra vez el equipo de invitados. La Universidad de Chile de todos los tiempos. La U de siempre. Ahí está el Leo Rodríguez con su tradicional tranco. Enganchando para la derecha el Leo Rodríguez. Buscando por el medio para Clarence Acuña. Que abrió por el sector izquierdo esa pelota que se va fuera de la caña. No me hagas esa. Dice Leonel Sánchez. Que en el año 62. Por Dios. Por esa punta no sabe cómo corría y cómo le pegaba. Una zurda. Realmente espectacular Leonel Sánchez. Saliendo desde su terreno. La U actual. El Pepe Rojas. El pelotazo para Marco Olea. Que le dicen el caballero del gol. La pelota que viene para Tigo Rivarola. Más atrás todavía para José Rojas. Este por el medio. Para Víctor Cancino. Uno de los duros de matar también en la Universidad de Chile. Y ahí está el pelotazo de Lucho Morre. Las manos del Superman Vargas. Está la pelota que saca rápidamente. Siempre la tradición del Superman. Sin quedarse con la pelota. Sin pensar rápidamente. Habilitando a sus compañeros bien ubicados. Salas que toca ahí por el sector izquierdo. El pelotazo profundo al área. Johnny Herrera. Está el Superman en un lado. El Superboy en el otro sector. En la otra portería. No sé si Héctor Pinto estará preparando algo. Pensando obviamente en lo que viene en la Copa Libertadores. Bueno es algo hipotético lo que voy a plantear. Porque aún no han arreglado todos los jugadores. Pero hace tiempo que no lo veía con una postura tan arriesgada. Jugar con Rivarola de volante. Con Joino y con Olea. Es algo que se le pidió varias veces. Jugar con los tres hombres más importantes que tiene la U en ofensiva. Hoy los ha puesto en el campo de juego. Sergio Vargas. El Superman con el balón. Ahí está el Superman. Sergio Vargas sacando con la mano por el sector derecho. Camiseta número 16. En la Universidad de Chile de todos los tiempos. Cristian Mora. Por el lateral derecho Cristian Mora. A otra vez. La Universidad de Chile. Marco Lea con la pelota. Marco Lea sacó el centro. Lea buscando a Joino. A ver si baja bien esa pelota. Joino retrocede para Rivarola. Mire la jugada de Rivarola. Pero logra recuperar. Clarenz Acuña nuevamente para la Universidad de Chile. De siempre este con el Leo Rodríguez. Rodríguez que podía tocar por la derecha siempre para Clarenz Acuña. Se entretene con el Leo Rodríguez. Este por el medio para el Scooby. Castañeda. Castañeda para el Leo Rodríguez. Pero la pierdan ahí a la mitad de la cancha. Ganó Cancina buscando a Murray. El capitán de la Universidad de Chile. Para Rojas. Rojas para Rivarola. Va otra vez. El equipo azul. Buscando un pelotazo profundo por el medio. Marco Lea le pegó con la sorda. Pero le salió muy mal. Con los cordones nada más. Le pegó Lea. La pelota en las manos del Superman Vargas. El portero de la U de todos los tiempos. Víctor Cancino que retrocede esa pelota para Adrián Rojas. Este para Rivarola. Nuevamente Cancino que abrió por el sector izquierdo. José Rojas dicen. Este es para correr mucho. La pelota se va fuera de la cancha. El lateral es para la U de todos los tiempos. Un abuelo todos los tiempos que tiene. Un muy buen equipo. Ahí se estructura bien. Con Vargas en el arco. Mora como lateral derecho. Dos centrales. Marco González. Cristian Castañeda. Y Miguel Ponce por el sector izquierdo. En el medio. Dos volantes. Clarence Acuña. Y David Pizarro. Mezclando. Haciendo una función mixta. Como volante central. Pero también saliendo y juntándose con Valencia y el Leo Rodríguez. Y en ofensiva. Leonel Sánchez cargado sobre su izquierda. Y Marcelo Salas. Cuando viene la U. Ahí está Sergio Alejandro Joino. Para matar. Para liquidar al Superman. Joino que le pegó. Lo trabarme en el momento oportuno. Que quería disparar. Cristian Mora que fue abajo oportuno. Para trabar a Sergio Alejandro Joino. Primera opción. Estuvo bien. Le dice Cristian Mora. Tiempo y distancia se llama eso. Sí. Y la diagonal la hizo de forma perfecta. Se cerró en el momento justo. Cuando entraba por la línea de los centrales. De forma vertical Joino. Vea. Parecía que Joino tenía tiempo para todo. De atrás Cristian Mora. En el momento justo para este lanzamiento de esquina. Que saca la U de todos los tiempos. Leo Rodríguez que no llega. Pelotazo largo. Desde atrás ahí Cristian Martínez. Vea que llegada. Ahí tendría que haberle pegado. Se demoró un poquito. Y eso permite el muy buen cruce de Mora. Se vio sorprendido de pronto Joino. Como venía bien dice. Claro que se vio muy solo. Entonces él pensaba que tenía todo el tiempo. Vio la salida de Sergio Vargas. Claro. Entró casi muy lento. Casi caminando. A lo más va a jugar 25-30 minutos el matado. Ahí está precisamente Marcelo Salas. Tocando para Leo Rodríguez. Rodríguez. Buscamos por el medio. Va otra vez. Ahí Pizarro que tocó para Leonel Sánchez. Ahí está. Leonel Sánchez el sordo para sacar precisamente el zapatazo. Tocó cortito nomás por el medio ahí para Marcelo Salas. Nuevamente para Sánchez. Pisa al área Sánchez. Busca la portería. Saca un centricono. Un regalo para Johnny Herrera. Bien. Te lleva la ovación. Un hombre muy querido que ganó mucho con la Universidad de Chile. Lo quiere la gente. Incluso es un tipo que pasa a ser contemporáneo. Porque no solamente las generaciones de estaño lo estiman, lo quieren, lo recuerdan. Sino que también los jóvenes. Aquellos que se empapan un poco en la historia de la Universidad de Chile. Conocen y el reconocimiento es hoy día para este hombre que está en la cancha. Leonel Sánchez. Y va a salir reemplazado nada más y nada menos que por Mauricio Pirilla. Ahí va la imagen de Ponce. David Pizarro que toca por el medio para Leo Rodríguez. Devolución nuevamente. Ahí para Clarenza Acuña. Este para Leo. Leo para David Pizarro. Otra para Clarenza. Arra de piso. Esa pelota que es buena de Valencia. El huevito Valencia. Pero pierde la pelota. Recuperó otra vez el equipo azul. El actual. La Universidad de Chile. Rojas que toca para Marco Olea. El cambio para el medio. Uy, le dieron a Chandía. Disculpenme, perdónenme. Sí, pero estuviste mal. Recuperó la U de todos los tiempos. Y son estrellas activas. Y son estrellas activas. Porque si uno revisa la formación. Salvo Cristian Mora. Leo Rodríguez y Leonel Sánchez no tienen el fútbol activo de cada fin de semana. Sin embargo, los otros que están en la formación están jugando de forma permanente. Ahí va cargando la U otra vez. Buscaron a Marco Olea. Olea que puede retroceder para Rivarola. Olea. Cambió por el sector derecho. Por allá sube el Cate Ibarra. Quiere probar. Quiere probar. Quiere probar. Tocó por el medio. No sirvió aquello. Marco González sacó la pelota en el fondo de la U de todos los tiempos. Recordemos que Marco González, uno de los jugadores de la U, estuvo militando en el fútbol argentino. Estuvo en Colón de Santa Fe. Ahí está Marcelo Salas tocando por el sector izquierdo. Un error. Y el Cate Ibarra que retoma la pelota otra vez para la Universidad de Chile. Pelotazo de Lucho Murray. Bueno, por el sector izquierdo. Viene Víctor Cancino. Ahí está pisando la cabeza al área. Cancino puede sacar el centro. Retrocede esa pelota. Que le queda Lucho Murray. Le va a pegar Lucho Murray. Metió el centro para Rivarola. Le pegó Rivarola la pelota sobre el travesaño. Fuera de la cancha. No pasó nada. Casi, casi hizo Rivarola. Dos cosas buenas. Primero que Lucho Murray retrocedió porque él claramente se da cuenta que estaba en posición de adelanto. Por lo tanto, se mete. Se devuelve y no participa en la acción. Aparece Cancino que estaba bien habilitado. Retrocede atrás. Le da el pase a Murray para que iniciara la jugada. Encontrando a Rivarola. Que sí entra en buena posición cuando vamos. El cambio de un histórico la U. Don Leónel Sánchez. A quien se le atribuye la frase que gane el más mejor. La popular frase que gane el más mejor. Ahí está Leónel Sánchez. El abrazo con Mauricio Pinilla. Leónel Sánchez le dijo, claro, que después del partido yo me voy a ir a dormir. Sí, que la U jugó 378 partidos y convirtió 155 goles. Rodrigo. Y estamos acá en Leónel para robarle unas palabras. Le doñe el cariño a la gente. No cambia a pesar de que los años pasan. Así es, pero estoy muy feliz. Estoy feliz más por la gente de la U. Por Murray que se merecía esto que estamos haciendo en este momento. Yo creo que la gente acompañó a Murray como tenía que ser. Y creo que una hincha de la U. Y eso es bonito. Esperamos que la institución salga arriba. Y Murray se va a ir muy contento. ¿Usted alguna vez tuvo su despedida en la U, no? Yo tuve una despedida con el doctor Lorozco en el 95 cuando la U convoca. Ahí me pasé con el carrito y la U me regaló una cantidad bien. Bastante bien, así que por lo menos estoy contento. Y contento por toda esta gente que acompañó a Murray que fueron sus compañeros y compañeras en este momento. Se la ve muy bien, así que... ¿Sí, Rodrigo? No, Mauricio. Mauricio. No, es que cuando yo fui al camarín me encontré con Leónel Sánchez. ¿Ya? Y yo pensé que iba a ser el técnico, pues vería con un bolsito. Ahora me di cuenta que iba a jugar un rato. Que Mauricio me sorprendió porque lo vio en el camarín con un bolsito. Y pensó que usted iba a ser el entrenador de las estrellas. Pero lo vio jugando ya a gran nivel. Bueno, hago lo que puedo. Ya tengo 69 años. Claro. Entonces creo que estoy haciendo un esfuerzo bastante. Pero me sentí bastante bien y contento con esta gente. Con todo este jugador que está en este momento. Esperamos que de todo este plantel que está en este momento jugando, podamos hacer un gran equipo para la Copa Libertadores de la U. Mándale un abrazo grande, Rodrigo. Mauricio le mando un abrazo grande también a Rodrigo Sepúlveda. Que pase una feliz Navidad. Y usted es la historia viva de la U, que está presente acá. Así que un honor que haya participado en esta fiesta. Bueno, y yo también a Mauricio y a toda la gente que salga con él. Que también un feliz de Pascua de Año Nuevo con la familia. Y que el próximo año sea mejor que este. Y así estaremos todos felices. Estoy bien. Felicidades. Gracias. Igualmente una historia. Qué notable. Participó en seis títulos en la década de los 60. Sí, señor. Cuando viene el agua está Marco Lea. Viene el Superman Vargas. Todavía ataca el Superman. Bien, seguro. Estuvo. Ay, que está moviendo por ahí que se mueve el tino. Se mueve a Freya. Ahí está. Mire qué pasa que le meten por el sector izquierdo a Marco Lea. ¿Cómo llega el Superman? Mire cómo le roba la pelota. Ganar la posición. Sale de acá. Buen pase Nelson Pinto. Y no alcanza a llegar el cruce. Queda corto Marco González. Oye, otro que juega el Leo Rodríguez todavía. Muy bien el Leo. Mira, mira, mira cómo arrastra marca. Mira. Ganó Cancino esa pelota en el fondo buscando a Martínez. Es que el tipo y el jugador que nace con técnica no la pierde. Es muy difícil. Es muy difícil perder la técnica. Además cuando mantiene un nivel físico relativamente decente el Leo se ve bastante bien. Exactamente. Porque habitualmente el jugador cuando se deja estar pierde la capacidad aeróbica, el físico, el ida y vuelta. Pero cuando se mantienen bien la actividad, la técnica como se mantiene innata pueden jugar perfectamente. ¡Uah! Sergio Alejandro Lloyino. ¡Uah! ¡Uah! Un goleador. Marco González y mete un cabezazo esquinado lejos del alcance de cualquier arquero. Pero aquí no se puede decir que Vargas no se tiró nada. Simplemente no llegaba. Ahora, me sorprende la reacción del público que fue bastante tibia. Porque aparentemente la gente está más con la U de todos los tiempos que con la U actual. Mauricio. Dígame. Y acá en la banca de Universidad de Chile actual está Héctor Pinto y mira de inmediato. Lloyino Díaz para que aseguren de inmediato esos goles que van a ser necesarios en la Copa Libertadores y también en el torneo nacional. Todavía no arregla Joino. ¿No? Todavía no arregla Joino. Y Rivarola tampoco. Todavía no arregla Rivarola tampoco. Rivarola dice que está listo a cobreloba. Sí. Nelson Acosta lo pidió. Es el requisito fundamental para estas Libertadores que se viene tras la partida de Patricio Galás al fútbol mexicano. Claro. Y además destarchetó a Norambuena. Porque no le gusta ese tipo de jugadores a Nelson Acosta. Norambuena que podría venir a Colo Colo también. A la U de todos los tiempos. El remato de Pizarro que pisa el área. Vino el remate violento. Johnny Herrera que estuvo espectacular. El rebote le quedó a Luchamurri. Pinilla se lo perdió al final. Sí. Tremendo remate pero estuvo muy bien Johnny Herrera. El portero. Quería entrar solo Pizarro. Va nuevamente. La U de todos los tiempos. Apuró la pinche barra y ahí le da Pinilla de primera. Herrera muy bien con la pierna izquierda. Y ahí está cargando la U de todos los tiempos. Pinilla nuevamente con la pelota para Salas. Salas que abrió por el sector izquierdo. Posibilidad para la U de todos los tiempos. El remate violento. Johnny Herrera. Conmigo tampoco han arreglado. Dijo Johnny Herrera. Y aquí estoy yo para estar presente también en la Copa Libertadores de América. Recordemos que la Universidad de Chile tiene el Chile 1 en la Copa Libertadores de América. Cobreloa, el Chile 2 y Colo Colo. Que es el Chile 3 que va primero a una pre-libertadora. Y ustedes lo habían mencionado antes que tampoco había arreglado Herrera y que se hablaba del Tati Bulfo Basicha acá en la Universidad de Chile y también en la Universidad Católica. Él está muy ansioso de volver o de quedarse acá en la Universidad de Chile definitivamente por lo que significa jugar a una Libertadores. ¿Rodrigo? Sí. Después de entrevista a Johnny Herrera. Obvio, por supuesto, sí. Acuérdate que la otra vez ya prácticamente quedamos como íntimos amigos, ¿te acuerdas en Rancagua? Por eso es que lo que pasa es que en esa época en Rancagua no había tanta historia como ahora, Rodrigo. No se va a notar la diferencia. Tienes razón, Mauricio. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Ha pasado mucha agua bajo el puente y yo creo que ya tienen muchas más cosas en común ustedes dos. No tanto. No, 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 sí, no. Por favor. No tanto, Mauricio. Por favor. Hay hartas cosas en común. Muchas cosas en común. Ahí está Rivarola. El centro de Rivarola. Arriba Vargas se queda con la pelota el portero de la Universidad de Chile. Sacó con el piso a la mitad de la cancha donde ganó nuevamente. En todo caso debería sentirte orgulloso, Rodrigo. ¿Cómo? Debería sentirte orgulloso de tener eso en común con Johnny Herrera. Por supuesto que sí. Gran valor. Le pueden decir Superboy también. El rebate abajo Vargas que llega también luego del rebate ahí de Pinto Nelson Pinto. No, le pueden decir Super. La otra parte dejémosla en el misterio. Por la capa. Dejémosla en el misterio. Controla bien Olea. Se la da atrás y aparece el derechazo un tanto débil. Trataba de ser más ubicado en el zompinto. Hay que ponerle atención a Marcelo Salas. Hay que ponerle atención a Salas. Reitero porque está muy, pero muy bien pensando ya en la vuelta el próximo año. Ahí está Mauricio Pinilla. Pinilla. Se frena Pinilla. Media vuelta de Pinilla. Jugador que está en el fútbol portugués. Mira el Leo cómo maneja la pelota. Efectacular. El centro de Ponce. Sacando nuevamente Cristian Martínez. Una pelota que vuelve a ganar Rivarola. Para la Universidad de Chile. Para los campeones de la apertura 2004. Con la capitanía de Lucho Murray. Que hoy le dice adiós al fútbol activo. Cargando nuevamente Marcelo Salas. Ahí está Salas. Pinilla pero pierde con el Caté. Le gana el Caté. Ibarra Manuel Ibarra se hace de la pelota tocando para el Superboy. Para Johnny Herrera que con el... Me llama la atención ver a Marcelo Salas Rodrigo. Porque no ha jugado en River. Entonces, y lo veo bien. Muy bien. Lo que sucede es que la política del cuerpo médico de Leo Astrada. De bailar el sábado y bailar. Es que terminara futbolísticamente que se olvidara del 2004. Que no jugara ninguno de los partidos del torneo. Y eso lo hizo muy bien. Terminó un ciclo. Pensando obviamente en la recuperación para el año que viene. En el 2005 en la selección y en River. Y me da la impresión por eso que yo decía que había que ponerle atención. Porque se ha hablado mucho de Salas. De las lesiones. De que no anda bien. Y a mí me parece que viéndolo aquí en el campo de juego anda bastante, bastante bien. Y él tiene un trabajo especial en River. Claro. Como tú bien lo señalabas Rodrigo. Pero también cuando está de vacaciones viene con un plan físico especial. Sí, claro. Que viene a trabajar. Es lo que le manda Macaya que es el preparador físico y Flavio Pérez. Que también es un PF que ya se maneja en River. Y los dos están preocupados mucho de la recuperación de Salas. Y el otro día estuvo conversando también con el cuerpo técnico y físico de Universidad de Chile. También para trabajar acá en estos días de paro. Y José Rojas que retrocede esa pelota para Joino. Y en esta Vargas antes que llegue Marco Lea. Se queda con la pelota el Superman Vargas. Que con la mano saca rápidamente hasta cerca de la mitad de la cancha para David Pizarro. Pizarro que la deja para Leo Rodríguez. Rodríguez por el medio para Marcelo Salas. Pierde la pelota Marcelo Salas. Nada más y nada menos que con Lucho Murray. Luis Murray. Marco González. Vuelve a recuperar tocando para David Pizarro. Ahí está cargando Pizarro. Porque toca para Marcelo Salas. Salas por la derecha para el huevito Valencia. Esteban Valencia. El huevo Valencia que también estuvo militando en el fútbol argentino. Mauricio Pinilla. A ver si se juega la personal Pinilla. Qué buena. Qué buena. ¡Oh! Se lo perdió Marcelo Salas. Una jugada realmente espectacular. La queremos ver en la selección pero haciendo gol el Salas. Pizarro, Pinilla, Salas. Mira. Trilogía de selección. ¡Tat! Y se lo pierde Salas lamentablemente. Pero eso... Sí. ¿Sabes qué pasa? Que le da el pique alto. No importa. Pero ¿sabes qué? Lo importante es verlo en la selección. Pero lógico. El juvenal Olmo está... Mira, mira, mira. Ahí está Marco Lea. Ahí está Marco Lea. Se puede venir. El segundo. Viene el segundo. Viene el segundo. Viene el segundo. Gol de Olea. Marco Lea. El segundo para la Universidad de Chile. El segundo para los azules. Están ganando por 2 a 0 a la Universidad de Chile de todos los tiempos. Aquí se da también esto. Gol que se pierde en un lado y hace en el otro. Y es un partido amistoso de despedida. Pero jugado de ida y vuelta con intensidad. Y eso es lo lindo. Eso es lo que estimula a la gente. Lo que estimula a usted que está viendo en casa este partido. Tuvimos la jugada recién que comentábamos con Mauricio de Marcelo Salas. Y luego la vuelta inmediato. Con Pinto profundizando. Muy bueno lo que hace Pinto. Y buen control dirigido de Marco Lea. Porque él acomoda la pelota y cuando le sale Vargas lo liquida muy bien. No tenía nada que hacer Vargas ahí. Y después algo conversaron Vargas con Chandías. Se sonrieron, se dieron la mano, se dieron un abrazo. Parece que le fue a sacar pica para ese chato. Y Luis Murray ya recibió su primer regalo en esta despedida. Cuidado. Ahí está Marcelo Salas. Atochaba la pelota abajo. Le quedó el rebote de Johnny Herrera. Que achicó muy bien. Siempre Marcelo Salas sacó el centro. Pero viene ganando atrás en el fondo de Cristian Martínez. Insiste. Lago de todos los tiempos al remate. Y otra vez Superboy. Otra vez Johnny Herrera. Estuvo fenomenal. Segundo gol que se pierde Salas. Sí. Y ojo que Herrera se está jugando Johnny. Un partido especial hoy día. Un partido especial. Porque él se está jugando el contrato. Y me parece que en estos 17 minutos independiente. Reitero que eso es que se da la despedida de Lucho. Está jugando bastante bien en el esporte. Y decíamos Rodrigo que Luis Murray recibió el primer regalo. Acá en esta despedida del fútbol. Marco Olea. El caballero del gol le entregó su corbata. Aquí ha significado. Qué buena. Ahí está Marco Olea. Otra vez tocó la pelota. Se va desviada. Llega a Joino. Se le fue la pelota. Se le escapó fuera de la cancha. Llegaba otra vez la Universidad de Chile. Se pierde el tercero. Gana 2 a 0. Recuerde que usted puede ganar con nosotros. Todos los jugadores están usando el nuevo zapato Adidas de David Beckham. Además tenemos tres camisetas. En realidad tenemos seis camisetas y dos paredes zapatos. ¿Cómo se las puede ganar? Una alternativa es participar en nuestro concurso. Llamando por ejemplo. Mandando un mensaje de texto. Escucha Daniel Uribe. Puedes mandar un mensaje de texto al 6566. Y preguntarte cuántos títulos nacionales como capitán obtuvo Lucho Murray. Alternativa A5, la B4, la C2. Envía la letra al número 6566 y participa. Por tres camisetas más un par de zapatos de David Beckham. Mientras más veces llame o mande mensajes. Tiene la opción de ganar una de estas camisetas o par de zapatos. La otra alternativa. Quiere despedir al capitán tal como usted lo está viendo en pantalla. Toda esta gente que está mandando su mensaje al 1919. Su saludo al 1919 para Lucho Murray. Murray va a poder entonces participar también por tres camisetas y un par de zapatos de David Beckham. Y Murray está jugando con la corbata puesta. Sí, peligroso eso. El equipo de las estrellas JTR ya se prepara el segundo cambio. Va a salir Clarence Acuña. Que obviamente viene saliendo una lesión. Por lo tanto no tiene mucho fútbol. Y va a entrar Pablo Galdanes. Sí, sería interesante Rodrigo cuando tenga la posibilidad de ver la actualidad de Clarence Acuña. De ver su retorno. De ver la posibilidad de seguir en Rosario. ¿Qué va a pasar con él? Si va a volver acá a Chile. Suenan varios equipos. En Cobrenova por ejemplo y también en la Universidad de Chile. Ahí está Leo Rodríguez. Tocando por el sector izquierdo para Mauricio Pinilla. Ahí está Pinilla. Pizó la área. Pinilla. Lo está siguiendo Adrián Roja. Le mete la pierna. Le quitaron a media. Nada más le quedó a Leo Rodríguez. La rabona del Leo que no sirve. Porque logra recuperar otra vez la Universidad de Chile. Que le está ganando a los azules de todos los tiempos por dos goles a cero. Recordemos, reiteramos que la Universidad de Chile es uno de los representantes chilenos en la Copa Libertadores de América. Ahí está Marco Olea. El caballero del gol. Se hace otro gol que se va a poner. Regaló la corbata. La pelota la tiene otra vez. Ahí está Lucha Murri. Busca la portería. Lucha Murri buscó la portería. Pero Barca le dice no. No. No pasa nada. Sí, lo más lento, lo más débil. Y con mucho respeto lo digo. Es la línea defensiva del equipo de la estrella. La U de Pinto está jugando el pelotazo. Por los centrales, insistiendo por los costados. Y entran con mucha facilidad. Hasta el momento es lo más endeble del equipo que hoy viste de rojo. Ahí está cargando nuevamente Marcelo Salas que volantea un ratito. Cambian ahora para Valencia. Valencia que retrocedió esa pelota para Pizarro. Buscaron nuevamente a Salas. Pero viene en el fondo. Recuperando nuevamente a Adrián Rojas para la Universidad de Chile. Buscando a la otra roja. Que es José Pepe Rojas. La pelota para Marco Olea. La dejan pasar para el gran capitán. Ahí está Lucha Murri. Cruzando la mitad de la cancha. Ganan por 2 a 0. Lucha Murri para Sergio Alejandro. Yoino. El Catey Barra que se acomoda. Pero nadie lo ve. Yoino. Yoino. Metía la pelota al área. Una serie de rebotes. Siempre en el Scooby. Castañeda le queda esa pelota para Ponce. Ponce para Marco González. Evolución nuevamente para Castañeda. Y este desahoga ahí hasta la mitad de la cancha para el Leo Rodríguez. Rodríguez. Marcelo Salas. El matador. Ahí está el Leo Rodríguez. Cambiando para el sector derecho. Adelantado. Estaba Pirilla. Adelantado. Mauricio Pirilla. Indirecto que favorece a la Universidad de Chile. 2 a 0. Ganó la U. Sergio Alejandro Yoino. Minuto 11. Marco Olea. Minuto 18. Ya están jugando la Universidad de Chile. Buenas. Bonita asistencia de público para esta despedida de Luis Murray. Con todos sus amigos de siempre. El cambio por el sector izquierdo. Este es Víctor Cancino. Ahí está. Cancino. Ahí tuvo que bajar el huevo. Porque deja muy solo a Clarence Acuña en la zona media. Considerando que está Valencia, Pizarro y Leo Rodríguez. Que no tienen muchas características de defender. Cuidado. El lucho morro. El único que tiene aquella cualidad, David Pizarro. Pero hoy, como obviamente está un poquito más relajado. Está jugando más libre. No hace esa función tan destructiva. Señor. Y también, aparte del cambio que ya anunciamos de Galdámez por Acuña. Acuña va a salir el matador Marcelo Salas en su lugar. Ingresa Faustino Altino Asprilla. Dime una cosa. ¿Por qué sale Acuña? Porque viene de una larga lesión. Había hecho poco fútbol. Realmente no está en condiciones de jugar ni siquiera 45 minutos. ¿Y Salas? Por lo mismo. Por el tema de su lesión. Él había dicho incluso a la banca. Cuando yo me sienta que ya estoy un poco cansado. Pido el cambio. Así ocurrió. Estaba programado de esta manera. Así que media hora que vas a jugar prácticamente Marcelo Salas. ¿Y hablar con él se podrá? ¿Se podrá hablar con él? Ojalá. Yo lo intenté. Lo intenté antes del partido, pero no quiso. Vamos a hacer el intento. Tienes que hablar con él y también con Acuña para saber qué es de su vida. 25 minutos. Repártanse uno cada uno. Roberto con Rodrigo. Perfecto. Y ahí está entrando Pablo Galdámez. Entonces, uno de los que se va a Marcelo Salas. Va a ingresar el Tima Freya en reemplazo de Marcelo Salas. El huevo Valencia se queda como capitán. Valencia como capitán. Marcelo Salas se retira con el aplauso de los hinchas azules. Aquí en el Nacional. El cariño a los hinchas azules. Una de sus máximas figuras en los últimos tiempos. Vamos, vamos, Rodrigo. Mauricio. Sí. Estamos con el matador Marcelo Salas. Espectacular recibimiento. La gente a la U no se olvida de lo que tú hiciste por la institución. Realmente te guarda un cariño impresionante. Sí, feliz, feliz por el recibimiento antes del partido, durante el partido y ahora. Contento por todo el cariño que me demuestran y creo que es mutuo. Así que nada que sabe lo que puede pasar más adelante. Está recansado, ¿eh? Y cómo estás tú, Marcelo? ¿Cómo te sientes ahora en media hora de fútbol? Bien, bien. Un poquito abogado, pero contento. Puedo acompañar a Lucho en su despedida. Y bueno, toda la gente que te alienta y te saluda. Así que feliz. Se comentaba en el piso, en todo caso, que anda muy bien futbolísticamente y que parece que vas con todo el 2005. No se pierde eso. Ahí está Marcelo Salas. Mauricio, estamos con Clarence Acuña también, acaba de abandonar el campo del juego. Clarence, ¿cómo estás luego de tu lesión, tu recuperación? ¿Cómo te has sentido en estos minutos de fútbol y la despedida de Luis Burré? Bueno, buenas noches. Bueno, primero, bastante contento de estar acá. Es un privilegio estar acá, nuevamente acá, jugando por la gente acá en la U. Y bueno, mi lesión bastante bien. Estoy en la etapa de recuperación ya. Y bueno, hoy día igual no tenía que haber jugado, pero es un alto por Lucho. Así que no hay ningún problema, todo bien. ¿Quién es el futuro? Bueno, yo tengo un contrato con Rosario Central. Tengo que presentarme el 7 de enero. Así que esperar que este año empiece bien y pueda jugar un poco más y no me molesten tanto las lesiones. ¿Pero se va a quedarte en Argentina o volver a Chile? Se hablaba muchísimo de posibilidades, Corelova, Universidad de Chile también. Estoy muy contento afuera, gracias a Dios he tenido un prestigio jugando afuera y no lo he perdido. Así que mientras lo mantenga, seguiré jugando sin ningún problema afuera. Mándale un abrazo, por favor. Un abrazo, te mando, Burriso. Un abrazo de mi parte, que no, yo lo voy a desaludar. También quiero mandarle un saludo a mi familia, no a mi señora y a mis hijos. Ahí estaba Clarence Acuña. Con eso tengo todos ustedes. Bueno, ¿dónde estará la familia? ¿En Rancagua? Sí, claro, en Rancagua. Mira, mira, mira la gente del agua como lo saluda Clarence Acuña. Sí señor, cuando está cargando nuevamente la Universidad de Chile. La pelota que rebota en Sergio Alejandro Jovino. Pero permite que recupere siempre Marco Olea por el sector izquierdo. Olea que toca por el medio para Rivarola. De primera para Lucha Morri. Ninguno marca Lucha Morri que puede tocar por el sector izquierdo. La subida es Pepe Rojas. José Rojas que saca el centro. Arriba todo el mundo, pero saca. Castañeda, como en sus mejores tiempos, sacó la prota del fondo tocando para Cristian Mora. Ahora es Valencia. Mira, mira Sala. Deja escuchar, escucha, escucha, escucha. Se va Marcelo Sala. Escuchen por favor. Los de abajo te amamos sin parar, Salas querido. Esa es barra. Bueno, en algún momento Marcelo Sala dijo, dijo nadie sabe lo que puede pasar en el futuro. Y él ha querido decir, ¿puedo volver a la universidad? Lo dijo recién. Claro. Lo dijo recién. Ya no está brosco. Que era un impedimento para Marcelo Sala. Sí, claro. Tuvo dos títulos en el 94, en el 95. Marcó 50 goles. Jugó 73 partidos. Con respecto a los refuerzos, saben que conversamos con Pablo Galdámez antes de que ingresara. Y él reconoció que está negociando con la U. Y tiene muchas ganas del próximo año de jugar en la Cámara Libertadores con el cuadro universitario. Todo depende si Víctor Cancino permanece en la Universidad de Chile. Porque Wonders lo quería retener, quería vender al jugador y no cederlo nuevamente en préstamo a la Universidad de Chile. Y ellos te están pidiendo un trueque. Sánchez habló con Lino Díaz. Señalan que si le entregan al Galleta Suazo, ellos vuelven a entregar a Víctor Cancino. Ahí está el tira y afloja entre Universidad de Chile y Santiago Wonders. Y aparte que Víctor Cancino tiene una muy buena oferta de Cobrelo. Espérate, ¿y el Galleta Suazo qué tiene que ver con la U? Es jugador de Universidad de Chile. Estaba a préstamo en Everton, volvió a Universidad de Chile. Ah, el que está en Everton. Galleta Suazo, ¿no? El Chupete, el hombre de San Antonio. Ah, ya, ya, ok, ya. Es que ya estaba confundido con el ídolo de Herrera. ¿El Chupete? El Chupete. Es un gran jugador. Va a hablar mucho. El tema es que la U va a necesitar, ¿ah? Porque como se va a Murray, si se va a Cancino, es urgente un volante central. Porque viéndolo a priori, ¿quién está? Cristian Martínez que puede jugar en esa zona. Manuel Iturra que puede jugar en ese sector. Pero le falta uno o dos hombres de experiencia, sobre todo si están pensando en una opción en la Copa Libertadores. Y a propósito de Everton, Juan Ramón, ya te vamos a dar de vuelta el relato. Aprovechando que hay una opción adelantada. Alinza Galleta Suazo estaba buscando un delantero de Everton. Y los dirigentes querían contratar a Corucho Fernández. Pero Garcet... No, Garcet no lo gusta. Le pegó a... Sí. Tiene la fatigue. Que es un buen delantero. Pero a Fernández no... Goleador en Concepción, la fatigue. Sí, claro. Es un buen delantero. ¿Quién es la fatigue? La fatigue. ¿Ah? La fatigue. ¿Quién es la fatigue? La fatigue. ¿Quién es la fatigue? Goleador de Concepción. Segunda división. Ah, ya. Con muchos goles. La fatigue. La fatigue. No, el fatiga. Yo pensé que estaban hablando el fat... Estaban hablando el fatiga, el fatiga. Y dije, pero... Ahora entra el Carucho y la fatigue. ¿Habrá mucha diferencia? No, la fatigue fue el jugador, Rodrigo. Sí, juega muy bien. Mandela arriba, posición adelantada. No pasó nada. Pero a mí el Carucha me cae bien. Sí. Sí. Es que a nadie le tiene que caer mal. El problema es que a muchos no les gusta como... Pero si fue un gran turista. ¿Quién? Fue un gran turista el Carucha. Pero fue de los mejores turistas que tuvo Colo-Colo. Es verdad. Pero más grandes turistas. Sí, porque tiró un centro y se le fue al arco. Qué verdadero. Hoy que eres pelador, Roberto. No, hay que decir las cosas como son. Aquí estamos en la despedida de Luis Murray. Rodri. Sí. Van a entrevistar a Johnny, ¿no? Obvio, por supuesto, todo el rato. Cargando otra vez Mauricio Pirilla. Pirilla que toca para el medio. Pizarro nuevamente para Pirilla. Pirilla viene el descuento, remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mauricio Pirilla! ¡Qué golazo! Ahora sí hay motivo de celebración. Mauricio Pirilla. Descuenta para la U. De todos los tiempos. Un golazo. Se habían perdido dos salas. Una al pinigol. Pero ahora... Oye, y la barra a la U. Te prometo. Mucho más con la U de todos los tiempos. Sí. ¡Qué golazo se mandó Pirilla! Mira la jugada más. Y además el pase de Pizarro, perfecto. Es que Pizarro no puede no jugar en la selección. ¿Qué pase le pone a Pirilla? Mira, pum. Toque de primera. Jugando ofensiva. Eso es fútbol ofensivo. Cuando un jugador apura la pelota. No la deja caer. No. Él va a buscar la pelota. Él da el bote inmediatamente la apura a Pizarro. Entonces lo deja solo es pelota con ventaja. Y qué balazo de Pinilla. Qué golazo. Y muy enojado Héctor Pinto con la defensa de la Universidad de Chile. Pero es que iba a ser, Roberto. ¿Sabes lo que pasa? Fue... Hay que entender una cosa. Pizarro... Viene de otro ritmo. Y al venir de otro ritmo la defensa de la Universidad de Chile va a parecer siempre un palitroque. Y Pinilla igual viene de otro ritmo. Porque nosotros, claro, porque nosotros estamos acostumbrados. Cuidado. Oigan, Superman. Marco Lea, gol. Marco Lea, el caballero del gol. Anota el tercero para los azules. Luego de una tapada fenomenal del Superman Vargas. Del cual se preocupa el árbitro Sandía porque ha quedado lesionado. El tercero lo convierte nuevamente Marco Lea. Para la Universidad de Chile. Tres. La U de siempre una. Y le dieron fuerte en el pecho el pelotazo al Superman Vargas. Lo mataron a Superman. Me quedó sin aire ahí. Ahí está el centro arriba. Hay un error de la defensa con notable. Pero después vamos a seguir comentando la jugada del gol de descuento. Es que sabes que Mauricio tiene la razón en lo que planteas. Porque en este tipo de jugadas hay que darle todo el crédito. A la ofensiva. Claro, porque aquí marca la diferencia. En dos toques entraron en velocidad un pelotazo que rompió la zona defensiva. Que los pilló mal parado. Y una potencia del disparo de Pinilla. Que incluso va, si tú te pones más rígido, en el palo del arquero. Que es el primero de Johnny Herrera. O sea, también hay una responsabilidad del arquero. Pero el mérito es de Pizarro. El mérito es de Pinilla. Que realmente una ejecución espectacular. Y ojo que Pinilla va a estar citado. Yo no sé si va entre los once titulares para el clásico el fin de semana en Portugal. Qué bueno el gol de Olea. Y luego la réplica. ¿Sabes por qué fue el gol de Olea? Porque cuando remata primero tira a matar. Pero después tiene toda la tranquilidad del mundo para ver dónde estaba el arquero. Y ponérsela lejos del palo. O sea, no tenía ni una posibilidad a Vargas. Bueno el gol de Olea. 3 a 1. Qué primer tiempo hemos visto, ¿eh? Mauricio, y volviendo al gol de Pinilla y la defensa y el enojo de Héctor Pinto. ¿Saben quién podría volver a Universidad de Chile? Cristian Mora. No, no tan atrás tampoco. Pedro Reyes. Si no arreglan con Arnaldo Espino, el lado del paraguayo, podría estar entre los planes. Héctor Pinto habló con el jugador, con el ex jugador de Universidad de Chile. Mira, mira la jugada. Así que la jugada es muy buena. Mira cómo apura Pizarro. ¡Pum! De primera. No esperó nada. Sí, y lo bueno es que Pinilla pica el espacio. Le marca el pase. Pica en esa zona. Y como Pizarro es vivo, lo ve, ¡pum! Se la pincha inmediato. Bueno, Pedro Reyes también es pretendido. Por la Unión, ¿eh? Así es. Él estuvo antes de ir a Paraguay, donde no le fue muy bien con el Olimpia y Gustavo Benítez, quienes finalmente salieron del cargo y él también salió del plantel. Podría volver a Unión Española. Tiene la prioridad, pero también está la posibilidad de Universidad de Chile. Se moría de ganas de jugar el partido con Cobreloa. Sí, por el momento él tiene contrato todavía con Olimpia hasta junio. Sí, no podía jugar esa final. Exacto. Bueno, y aquí hay lanzamiento que favorece a la U de siempre. El Leo. El Leo Rodríguez es el que está acomodando la pelota. Ahí vemos a Cancino jugar con Marco González. El Leo Rodríguez acomodando la pelota para este lanzamiento libre que favorece a la U de siempre. La Universidad de Chile está ganando por 3 a 1 a la U de siempre. La pelota que se va a ir fuera de la cancha y lateral para los rojos. No, pero la U se va a buscar alguna opción en la Copa Libertadores. Necesita un central, necesita un lateral, un volante central, un creador y un delantero de recambio. Es decir, una columna vertebral sumándole obviamente un hombre que va por el costado, pero de forma urgente. Se quiere optar a algo a nivel internacional porque el equipo que tiene para nivel nacional es Circa. Y aquí Pinto sale con la pelota. Este es Nelson Pinto. Qué partidazo estamos viendo. Sí, buscando nuevamente a Joino. Joino que toca por el sector izquierdo. Este es para Cancino. Víctor Cancino dejó esa pelota nuevamente para Pinto. Le pega muy bien Pinto. Se acomoda Pinto. Le puede pegar Pinto. Busca a Joino. Va a sacar el centro Joino. Ahí enganchó muy bien Joino con la zorda. Coloso de Joino. Gol de la Universidad de Chile. Sergio Alejandro Joino. Acomodó la derecha. Se la puso para la zorda. Y la metió allá en el rincón donde el Superman no pudo llegar. Y está ganando la Universidad de Chile por cuatro goles a uno. Con dos de Joino y dos del caballero del gol. Marco Olea. Ha sido puro golazo, Rodrigo. Golazo, golazo. Yo también... Claro, uno puede ponerse pesado. Espesar a criticar la línea defensiva del equipo rojo que es lo más lento. Pero hay que destacar esto. El buen pase de Pinto. Mira, bro. Cómo levanta la vista. Y aquí se da cuenta. Engancha. O tenía un jugador activo. Sí, claro. Lo deja pasar. Y primero controla con derecha y define con zurda Joino. Al segundo palo de Sergio Vargas. Muy buena ejecución. Yo te voy a decir una cosa. Tú te vas a reír por lo que yo iba a decir. Ya. Pero por Dios, ¿quién fluye el balón? Este balón, el que se está jugando ahora, es de otro nivel que el balón con el que se juega el campeonato nacional. Yo lo lamento por la gente que hace el balón del campeonato nacional. Y por Dios, ¿qué influye? Porque cuando tú le pegas a la pelota, se nota la diferencia. La pelota va a donde tú le pegaste. Sí, exactamente. Este es el balón de la Eurocopa. Claro. Y los que más critican o alaban, dependiendo de la conveniencia, dependiendo de la característica del balón, son los porteros. Sobre todo cuando van a la altura, o cuando los que están en la altura bajan al llano y la pelota oscila mucho, le cambia la dirección. En eso critican a veces los jugadores, sobre todo los arqueros en el nivel de la pelota. Ahí están las opciones para que usted participe en nuestro concurso. Se puede ganar camiseta de autografía por Murray y un zapato de fútbol de Beckham que se lanza hoy al mercado. ¿Cuántos títulos ganó Murray? 5-4-2. A, B o C al 65-66. O mande también su saludo para Lucho Murray. Y usted va a salir ahí en pantalla. Teto y Tatán Moscoso, por ejemplo, mandando su saludo y ya están participando por una camiseta o un par de zapatos de fútbol. Cargando otra vez la Universidad de Chile. Uy, se escapó esa pelota fuera de la cancha. Se le fue a Pablo Galdámez ahí. Lanzamiento de esquina que favorece a la Universidad de Chile que gana por 4-1 en esta primera parte. También está sin fútbol Galdámez, hace rato. Ahí retrocedieron esa pelota para Víctor Cancino. Cancino. La media vuelta nuevamente para Pinto. Otro que está en conversaciones con la Uya. Les voy a contar, déjense, déjense, déjense. Cuidado. El cabezazo de Adrián Rojas. Y la pelota que le quedó a Esteban, el huevito Valencia. Cuéntelo nada más. Patricio Ormazaba, el jugador del Serral de Sarandí. Está en conversaciones con la U y con Católica. Leo Rodríguez es el manager. Y también el hombre que va a entrar ahora, el Sebastián Pardo, del Feyenoord Holanda. Puede volver a la U, reemplaza. En breves minutos a Leonardo Adrián Rodríguez. El único problema de Pardo es que tiene contrato hasta el 2008. Eso es, exactamente. 2008, y solo vendría por préstamo. Y el Feyenoord ya no quiere entregar más jugadores a préstamo. Está el problema que tiene con Jorge Acuña y Universidad Católica, que no están muy conformes con eso. Porque dicen que los jugadores, volviendo a Sudamérica, se devalúan. Se va el Leo. ¡Casa chancho! Además... Ahí está el Leo Rodríguez. Se va a despedir de Lucho Murray. El abrazo de dos grandes de la Universidad de Chile. El Leo Rodríguez. Se va a despedir también de Carlos Chandiga, el árbitro. Los aplausos de los hinchas. Para este, uno de los integrantes del León. El campeón en el 95, el 99, el 2000. 26 goles en la U. Hay un cariño, hay un afecto. Del hinchado, obviamente, los jugadores que dieron y que... Dudo de decirlo, pero que realmente tenían categoría. Eran refuerzos extranjeros que no venían a pulular, que no venían a rellenar, sino que efectivamente eran un aporte, como lo fue el Leo Rodríguez. Me decía un señor, cuando venía subiendo las escaleras, ¿Usted cree que algún día la U podrá volver a tener un equipo como el que estamos viendo en la cancha? Yo creo que si hay sociedad anónima, si la cosa es seria, si se sabe cuánto ingresa, cuánto sale, lógico que sí. Pero ya sociedad anónima no va a ser, el rector no quiere, lo dijo ya la semana pasada. Sí, claro. Yo creo que las cosas van a cambiar. A ver, en algún momento se habló mucho de las sociedades anónimas, pero ahora viene el tema de las... viene ahora el tema de las concesiones de las corporaciones privadas. Sí, usted sabe que el presidente actual de Universidad de Chile, Lino Díaz, con características de empresario, él es uno de los impulsores, o quien sí pretende que la Universidad de Chile sea sociedad anónima. Por lo tanto, el carácter de empresa que pueda tener Universidad de Chile, me parece que todavía está latente. Manuel Ibarra, el pelotazo por el sector derecho para Lirson Pinto. Ahí está el Chupa, que puede tocar esa pelota por el medio. Le sacó Marco González, insiste, siempre Pinto. Qué buen jugador, qué pinto. Tocando esa pelota para Víctor Cancino. Este para Lucho Murri, el capitán de los azules. Toca para Rivarola. Ahí está Rivarola, 4 a 1, está ganando la Universidad de Chile. Gran pase para el Pepe Roja. La pelota que la saca, el huevo Valencia. Fuera de la cancha y lanzamiento de esquina para la U, que gana por 4 goles a 1. Cuando ya se nos va esta primera parte, tenemos 42 minutos. 42 minutos de este primer tiempo en asistencia de público. Linda, tenemos aquí en el Estadio Nacional, en esta despedida del gran capitán azul, Luis Murri. Ahí está nuevamente Lucho Murri, que recibió de Rivarola. Lucho Murri, el toque por el sector derecho. Se caía solo Pardo. El pelotazo de Pinto que no sirve, la pelota de las manos de Vargas. Vargas que desahoga por la derecha, ahí para Pizarro. Y en la banca todavía está Aros, está Goldberg, está Juan Carlos Ibáñez. Ahí va, el bombero. Sí señor, hay varios jugadores todavía en el banco. Ahí está Pizarro, el pelotazo ahí. Para Mauricio Pinilla, puso la pelota contra el piso. Qué golazo de Pinilla, le pegó fuerte. Pinilla, la pelota desviada, fuera de la cancha. Uy, estuve cerca, dice Pinilla, a anotar el segundo. Ah, me lo perdí. Pero en la selección esto no me lo perdería jamás, dice Pinilla. 4 a 1 gana la Universidad de Chile. El uno de los azules de siempre, que hoy visten de rojo. Ojo con Galdámez, porque también puede ser una opción, no sé Roberto, si tú me lo corroboras. Es una información que escuché hoy de la voz del Leo Rodríguez, que también es el representante del que Alfaro, el técnico de Quilmes. Ya tenía definida la dupla de volantes centrales, entre los cuales no estaba Galdámez. Y obviamente por eso le da la libertad y la opción tal vez de volver a la U, ¿no? Así es, Rodrigo lo había asignado un ratito atrás. Él está en conversación, él dijo que quería volver a la Universidad de Chile. Pero la confirmación, porque hemos dado tantos nombres para la buque. A Pinto le agrada. Pero todo pasa por el tema de Cancino. Para él, el hombre, el volante, el hombre que tiene que manejar la contención en la Universidad de Chile, en lo que va de temporada, y también en la Libertadores, es Víctor Cancino. ¿Y quién va a representar a Leche Morre? Lesionado, el Tina Prilla. Oye, a la gente le gusta el fútbol, ¿ah? Y cuando le dan espectáculos de nivel, le gusta más todavía. Así que, gracias a la gente por la cinta. Muchas gracias. Y ahí está el Superman Vargas, lo que hace Vargas, bien, ¿ah? Todavía el Superman se luce y Rivarola lo mira. Y Chandía lo miró feo, ¿ah? Chandía miró feo a Rivarola. ¿A Rivarola? ¿Por qué? Parece que lo iba a echar. No, ya. La pelota no tiene Pizarro, nuevamente para la 2 de Siembre. Pizarro que cambia para el sector izquierdo. Pero si el problema de Rivarola era con Pozo. No, si con Chandía también. Ah, también. Ponce. Sí, era Castañeda el problema con Chandía. Además, además. ¿Usted se acuerda, Mauricio? Sí, claro. Pero las últimas tres fechas de castigo de Rivarola fueron con Chandía. Sí, exactamente. ¿Qué te iba a decir, Mauricio, respecto a lo que tú planteabas? Que acá en Chile se dice que nuestro país no es futbolizado. Pero acá en Chile a la gente sí le gusta el fútbol. Sí, pero le gusta el buen fútbol. Esto, cuando hay buen espectáculo, esto le gusta a la gente. Mira, mira Pizarro. Mira Pizarro, mira Pizarro. Ahí está Pizarro, ahí está Pizarro. Le sacaron la pelota a Pizarro. Cuando hay buenos baños, cuando hay buen estadio, cuando hay buenos jugadores. A propósito de baños, gracias. Adelante, señor. La pelota que la tiene otra vez la U de siempre. Ahí está Castañeda, el escudo y Castañeda, que toca para el medio, para el huevo. Valencia, que le puede pegar Valencia. El paso cortito con Pizarro, devolución para Valencia. Viene en el fondo, recuperando nuevamente Cristian Martínez. Sacando y dejando esa pelota cerca de la mitad de la cancha, pero en terreno propio todavía. Recupera otra vez la U de siempre. Pizarro que abre por el sector izquierdo. No llegaba por allá Pardo. La pelota que se va fuera de la cancha. Había una posición adelantada, dice Stuber. Ahí saque indirectos para la Universidad de Chile. ¿Cuánto se nos fue? Se nos fue, claro. 45 minutos y algunos segundos cuando reiteramos esa jugada entre Rivarola y Sergio Vargas. Mire lo que hace Sergio Vargas. Qué rabona de Sergio Vargas. La salida de Mora para la victoria de Universidad de Chile. La que dirige el negro pinto. 4 a 1 sobre las estrellas de Universidad de Chile. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Para continuar con este show espectacular. Gracias por la compañía. Ya retornamos con el segundo tiempo. No se vaya a escapar porque vienen entrevistas, goles y lo que hemos podido presenciar. Un verdadero partido de fútbol. Ya volvemos. Espera. Pero anda a buscar al papá y tú Andrés me puedes traer el adelantado, porfa. Voy. Y aprovecharlo al máximo. Tengo muchas ganas de disfrutar con ello y de seguir mi carrera en Sporting. Eso te quería preguntar. En Sporting, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Mejor? ¿Ya se arreglaba la situación en términos futbolísticos con el técnico? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Sí, creo que desde un momento estuvo bien. Por ahí hubieron problemas por no marcar goles. Pero en parte futbolística siempre estuvo en buen nivel. Así que muy contento por eso. Pero ahora creo que ha estado mucho mejor. Ha ido mejorando. Y gracias a Dios las cosas ya están en un rumbo muy bueno para mí. Y estoy convirtiendo goles y jugando bien. Así que estoy muy contento. Mauricio, tú sabes que muchas veces yo te mandaba mensajes a través de la televisión. ¿En qué minuto Mauricio Pinilla dice, a ver, ¿sabes qué más, compadre? Esta cuestión depende de mí. Ahora me tengo que chantar y tengo que empezar a dedicarme a esta actividad. Bueno, yo siempre lo he hecho. He sido bastante profesional. Pero como un joven normal he tenido mis caídas o mis tropezones como un joven de 19, 18, 20 años. Que fueron mi etapa de jugador acá y mi inicio en el fútbol europeo. Pero ya estoy muy tranquilo. Estoy pasando por una etapa de tranquilidad, de unión familiar, de tranquilidad en el cuarto de los futbolísticos. Así que muy contento por eso. ¿Y te vas a mantener así? ¿Eso es lo que ya te mentalizaste en eso? Sí, creo que para mí lo más importante es la tranquilidad mía, la tranquilidad futbolística. Y ahora estoy en eso. Tengo unas metas muy, muy claras y espero aprovecharlas este año. Creo que tengo un camino muy, muy largo por recorrer y creo que este tiene que ser mi año. Oye, Mauricio, ¿y nosotros te necesitamos en la selección? ¿Por el partido con Uruguay y Paraguay? Sí, como te digo, futbolísticamente estoy muy, muy bien. Quiero seguir progresando, mejorando. Y creo que para el partido de la selección voy a estar en el 100%. Lo más probable es que tú no des más entrevistas en la prensa, ¿no es cierto? No, no tengo ganas. O sea, no es que no tenga ganas, sino que estoy súper bien así. Estoy muy tranquilo sin salir a los diarios, sin salir a la televisión. Estoy más que nada preocupándome de mi parte futbolística y creo que la gente disfruta con eso. Entonces me gustaría que aprovecharas la cámara ahora para que le mandaras un mensaje a la gente que se ha preguntado qué ha pasado con Mauricio todos estos cinco meses. No, bueno, creo que para todos los que se preocupen por mí, yo tengo un cariño muy especial por la gente que me apoyó, por la gente que está conmigo. Pero lo más importante es que se preocupen de Mauricio Pinilla en la cancha y ahí creo que les voy a dar muchas satisfacciones. Mauricio, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Ya, nos vamos porque no nos están prefiando a empezar el segundo tiempo. Y, bueno, Pinilla en exclusiva, solo por Meca. Bien, con declaraciones interesantes. Mauricio Pinilla ya con el retorno al fútbol. Un hombre que siempre ha rendido bien la selección. Yo les voy a proponer que reiteremos el concurso que tenemos para esta jornada. ¿Quiere ganar la camiseta Luis Murray? Obviamente autografiada y los zapatos de fútbol originales de David Beckham. Bueno, hay que responder la siguiente pregunta. ¿Cuántos títulos nacionales como capitán obtuvo Murray? A, 5, B, 4, C, 2. Solo debes enviar la letra con la opción correcta al 6, 5, 6, 6, 6. 6, 5, 6, 6. Y ya estás participando. Mientras más participes, obviamente hay más posibilidades de ganar. Hola, Johnny. ¿Cómo le va? Mención chat. ¿Quieres despedirte del capitán Luis Murray? Bueno, también existe la posibilidad de la tecnología. Enviando un mensaje de saludo al 1, 9. 1, 9. Podrá ganar la camiseta de Luis Murray autografiada y los zapatos de fútbol originales de David Beckham. Así es que ya sabe, comencemos a jugar, a interactuar de forma conjunta. Ya estaremos con los cambios. Roberto Cueva, Rodrigo Herrera. Las sustituciones ya para el segundo tiempo. Así es. El equipo de las estrellas. Entró Abarca por Mora. Luis Abarca. Exactamente. Y también Aros. Aros, Mauricio. Universidad de Chile salió Marco Lea. Entró Enríquez y también... ¿Qué Enríquez? ¿Qué Enríquez? César Enríquez. César Enríquez, ok. Y se fue Nelson Pinto el número 10 e ingresó con la número 3, Gamadiel García. Gamadiel García. Perfecto. Ingresamos ya a vivir los segundos 45 minutos recordando la victoria del equipo que dirige Pinto. 4-1 sobre las estrellas. El relato de Juan Ramón Cid para lo que resta este segundo tiempo. La despedida de Lucho Murray. Sí, señor. Comenzamos a vivir los últimos 45 minutos de la despedida del fútbol activo de Luis Murray, el gran capitán de los azules. Bonita nota de Mauricio Israel ahí en la cancha con Mauricio Pirilla. Y veíamos a nuestro amigo Ramón Monchovega y Yapel robando cámara también mostrándose. Estoy en el Nacional la despedida de Lucho Murray. La pelota la tiene otra vez los de siempre, los azules de siempre que hoy visten de rojo. No puede por ahí Valencia, pero sí, Mauricio Pirilla metió la pelota para Asprilla. Asprilla que abrió por el sector derecho, viene el centro de Scubi, la pelota larga. No se va fuera de la cancha, la baja nuevamente Pizarro. Ahí está David Pizarro con la marca del Cate Ibarra. Pizarro que se frena, el Cate que lo mira. Uy, le quitó la pelota, se le escapó a Pizarro. La ganó el Cate y logra salir jugando. Gamadiel García. Miren Lucho Murray cómo deja pasar esa pelota. Más sabe el diablo, dicen. ¿Por qué es diablo? A Cristian Castañeda. La pelota la tiene otra vez la Universidad de Chile en el sector de los azules de siempre. Que hoy visten de rojo, ahí está Rivarola, viene el centro de Rivarola. No puede un hombre ahí, el remate violento. ¡Qué reacción de Vargas! Espectacular el Superman para conterer esa pelota. ¡Qué bien el Superman Vargas! Una reacción espectacular para evitar el quinto gol de la Universidad de Chile. Representante nuestro en Copa Libertadores de América. Chile 1 tiene. Por debajo de las pepas de los toperoles de Mauricio Daros pasó aquella pelota y le permitió el disparo que usted presenciaba de Sergio Yohino. Y la buena contención yendo el piso sobre su derecha de Sergio Vargas. A otra vez en la Universidad de Chile. Ahí está Rivarola, el enganche de Rivarola. Se puede jugar la personal Rivarola. Ahí está Rivarola, piso el área, dejó a uno, dejó a dos, dejó a tres, dejó a cuatro. Viene el centro, viene el golazo. ¡No se lo perdió! Se lo perdió la jugada, era espectacular, era linda, era increíble. Pero igual los aplausos de los hinchas azules. ¡Qué linda jugada, Rodrigo! Buena jugada y eso es lo que tienen los jugadores cuando encaran, cuando se atreven a ir hacia adelante. Acumuló tres jugadores y él con la vista levantada, encarando, buscando hacia arriba. Mire, cuatro, uno, dos, tres, el último, el cuarto, levanta la vista. Yudino estaba muy metido en el área chica, no cerró nunca en la jugada, en un centro que era muy pasado de Rivarola. Pero muy buena la jugada, muy bueno el gesto que hace Rivarola y siempre encarando, siempre buscando hacia adelante. Sigue ganando cuatro a uno en la Universidad de Chile. A los azules de todos los tiempos que hoy están vistiendo de rojo. Ahí está Mauricio Pinilla, Mauricio Pinilla, se va Pinilla. Quería sacar el centro, pero Cancino le quita la pelota. Tocando para Lucho Murri. Murri que dejó esa pelota ahí para César Enríquez, que luce la camiseta número ocho, que ha ingresado en este segundo tiempo. Este Gamadiel García también ha ingresado en esta segunda parte, en los azules, en la Universidad de Chile. Buscaron por el medio para Jovino, pero perdió César Enríquez esa pelota. Sebastián Pardo en ese pase largo, buscando a Faustino Asprilla. Viene el tino, se fue al piso buscando y evitó que esa pelota se vaya fuera del terreno de juego. Ahí está el tino Asprilla, que también estuvo mucho en el fútbol europeo, fútbol italiano, fútbol inglés. Este colombiano. Y que en la U jugó 13 partidos, convirtió 5 goles en la temporada del 2013 y aún es recordado por algunos episodios. Dentro del campo de juego que llamaba la atención. Un gol de tiro libre, la octava región, un muy buen gol aquí en esta cancha ante Autax Italiano. Pero es un jugador muy irregular en términos de su continuidad. Ya no está con el mismo ritmo que tenía antes el tino Asprilla cuando jugaba la selección Colombia. Aquella que brillaba, aquella que le ganó 5 a 0, por ejemplo, a Argentina. Oh, qué recuerdo aquello, ¿eh? Sí, pasó por Estudiantes de La Plata, ahora último y estaba en Tuluá, en Colombia. Esa ha sido la actividad después de salir de la Universidad de Chile. Rodentino Asprilla. Señor. Se va David Pizarro. En su lugar en el reservo de Ligotello, ovación cerrada para la figura del Udinese. Figura también en esta cancha, el mejor de los nuestros en el extranjero. Vamos a conversar con David Pizarro. David me imagino que es muy contento con la despedida de Luis Murray. Y también se vio muy bien en la cancha. Lo estás haciendo muy bien en el Udinese. Y la gente está por ahí y se ponía algo contenta. con el vínculo que encontraste en la cancha con Mauricio Pinilla y Marcelo Salasé. ¿Qué pasa con la selección, David? Bueno, primero contento de haber estado en esta participación de la gente de la U. Muy contento. Y con la selección ya va a llegar el momento de hablar. Porque ya me pasó algo muy fuerte y prefiero hablar en los momentos. Así que esto es lo que me sucedió a mí y me ha enseñado mucho para crecer como persona, como hombre y como profesional. Pero muy confiado de lo que se viene de Chile. Va a enfrentar cuatro partidos como local, luego tres de visita. Se tienen que conseguir todos los puntos de local. Bueno, confiado seguramente no. No, porque confiarse en este momento creo que no es la idea. Sobre todo que Chile necesita los puntos en casa y bueno, después rescatar puntos importantes fuera. Pero lo importante de nosotros es mentalizarse y que Chile tiene que ganar los partidos en casa. Udinese se recibió de grande en el fútbol italiano. Tercero en la liga en el calcho. Campaña histórica. ¿Qué es de tu futuro? ¿Sigues en el cuadro de Friuli? ¿Tienes posibilidades de emigrarse? Se ha hablado muchísimo de tus posibles partidas a otros equipos grandes como el Inter, como la Juve. ¿Qué pasa con tu futuro, David? Bueno, gracias a Dios el Udinese está siendo un buen campeonato. Y en lo personal también me siento muy satisfecho por lo que he hecho en esta primera parte de campeonato. Así que con respecto al mercado, la verdad que no me preocupa mucho. Ya que en este momento el equipo está andando muy bien y sería inútil cambiar en enero. Sobre todo porque se inicia un proceso a mitad de carrera y a lo mejor puede ser para bien o para mal. Y es mejor no arriesgarse. Así que, bueno, aparte que el presidente también lo dijo, que ninguno se va a mover. Así que yo contento hasta el momento en el Udinese. ¿Es una campaña histórica? Sí, histórica. Hemos hecho bastante historia este último tiempo. Así que esperamos seguir haciéndola. Muchas gracias, David. Es David Pizarro. Muy bien, muy bien. Entender a la gente, obviamente, que sigue el partido. Que es un encuentro que nos entrega mucho material informativo. Mucha información que le queremos entregar a ustedes. Es por eso que hacemos tanta entrevista y a veces un poco más extensa lo normal. Porque son personajes que no vemos habitualmente. Por eso que Mauricio dialogó con Pinilla. Por eso lo declara Esacuña. Lo ahora no es una justificación, sino que nos entienda a veces la interrupción a veces del partido con aquellas entrevistas. Porque son muy, pero muy importantes. Tenemos un cambio, sí. Aquí tenemos al hombre que recién salió por la Nona Muñoz. Víctor Cancino, el hombre del momento. Universidad de Chile. ¿Qué pasa con tu continuidad, Víctor? Te quedas en la Universidad de Chile. Vuelves a Santiago Wander. ¿Qué pasa con tu futuro? La verdad que los dirigentes me quieren en Valparaíso. Y creo que ya no es un tema que esté bajo mi control. Yo creo que se escapa. O sea, vuelve, ¿no? Esto es entre dirigentes, entre clubes. Y lamentablemente uno está en medio y no tiene muchas opciones. ¿Tú tienes que volver o te quieres quedar en la Universidad de Chile? Como digo, yo soy muy respetuoso de las situaciones. Mi contrato es de Wander. O sea, ¿va a volver, Roberto? Y yo creo que hoy eso es la premisa, eso es lo importante. Y cualquier cosa que venga, como te dije anteriormente, tiene que quedar en conversación con los dirigentes. Muchas gracias, Víctor. Sí, Rodrigo, por lo que acaba de señalar, se va a quedar en Wander. Le tomaste la noticia, vuelve a Santiago Wander, Víctor Cancino. Por lo tanto, urgente la U, un volante central. Y acá entra Rodrigo Volver en lugar del huevito Valencia. Cómo se cayó el tino, Juan Ramón, ¿eh? Sí, espectacular la caída de Faustino Asprilla, de quien hablábamos antes de estas interesantes notas. Y que ha dejado recuerdos improbables acá en nuestro país y aparte de haber dejado a Lina, ¿no? Señoras y señores, la pelota la tiene la Universidad de Chile. Ahí está Lanona Muñoz, que ha ingresado recién al terreno de juego 4 a 1. Está ganando la Universidad de Chile, pelotazo profundo que corta Marco González en el fondo de la U de Siempre. Tocante para el escubi, ese pelotazo para Rodrigo Volver, ahí está el polaco, el enganche del polaco. Quería dejar a Cristian Martínez en el camino, no pudo, retrocedió la pelota por el sector derecho. Cambio de frente, la pelota contra el piso, la pone Mauricio Aros. Él usa la camiseta número 3 en este compromiso. La pelota viene para el tino Asprilla, abrió para Mauricio Pinilla. Uy, no se entendieron los dos. Aros y Pinilla. Sí, es que Aros tendría que haber picado el espacio. Él estaba buscando a Asprilla el sector izquierdo. Pinilla se tendría que haber metido dentro del área y obviamente esperar el centro de Mauricio Aros. Se enredaron entre los dos. No se entendieron en esta ocasión. Habló portugués nada más Pinilla en esta jugada. Ahí está la nuna. Ganaba bien el fondo nuevamente. De la U de Siempre. El pelotazo profundo. Depardo, el cabezazo a la pelota que se va afuera del terreno de juego. Se va afuera de la cancha, señoras y señores. Ahí saque de fondo. Que favorece a la Universidad de Chile que gana por 4 goles a 1, por Dios. Tiene la pelotita, tiene, entre nomás. Tiene la pelotita. Eso es. Vea. Bueno, el cabezazo es el polaco, pero desviado fuera de la cancha. A otro lado mejor. En la Universidad de Chile, Nicolás Canales va a ingresar. Y Sergio Lloino es el hombre que abandona el terreno de juego. El Nico Canales. Acá hay un buen futuro campeonato. Juan Roberto. ¿Se escucha? Ahí sí. Sí. Vamos con Sergio Lloino. Brevemente, una pregunta, la clave, ¿no? Sergio, te quedas. ¿Qué pasa con tu futuro en la Universidad de Chile para este torneo que viene y la Copa Libertadores? Bueno, estamos en eso, conversando. Mi interés es quedarme, eso está más que claro. La U tiene la primera opción y esperemos definir eso en los próximos días. Se ha hablado de Cobrelova también. ¿Existe la posibilidad? Mirá, ahora estoy negociando con la U. Y como te dije, es la primera opción, así que vamos a ver qué pasa y ojalá podamos definir en los próximos. De acá al fin de semana. ¿Comenzaste con el técnico Pinto? ¿Él te quiere en la Universidad de Chile? Sí, obvio. Ya conversé con él antes de viajar a Argentina y bueno, me manifestó su interés en que siga y yo también. Es lo que quiero, así que ojalá que en este caso los dirigentes hagan un esfuerzo y podamos o vamos a seguir juntos porque esa es mi idea. Muchas gracias, Sergio. Sergio Yohino, que al parecer se va a quedar en la Universidad de Chile. Cuando la pelota está fuera de la cancha, Goldberg la pone rápidamente en movimiento. Quiere comenzar a descontar la U de siempre. Devolución nuevamente para Goldberg. Toca por el medio para Rodrigo Tello. Bonita jugada de Tello buscando al polaco. La pelota que la sacan. Los defensores azules fuera de la cancha y lanzamiento de esquina para la Universidad de todos los tiempos. La UTT, señoras y señores, está ganando la Universidad de Chile por cuatro goles a uno. Con dos goles de Olea y dos goles de Yohino. Todos ellos en los primeros 45 minutos. Sebastián Pardo en el centro. Ahí está Faustino Asprilla. Bajando esa pelota, tocando para Rodrigo Tello. Viene al centro de Tello. Me parecía posición indebida, pero nada indica en línea. Pero viene está Johnny Herrera. Se queda con la pelota el portero de la Universidad de Chile. Continúa el show de cambios acá en la Universidad de Chile. Se va a retirar el número 13, José Rojas. Va a ingresar con la número cuatro, Mauricio Tampe. Mauricio Tampe luce entonces en la camiseta número cuatro. El zurdo de la Universidad de Chile. Mauricio Tampe entonces va a ingresar en este momento en la Universidad de Chile. Todos quieren jugar, todos quieren participar en esta despedida de Lucho Murray. Hay que participar en eso. Veo muy lejos del arco a Lucho Murray. Podría acercarse un poco más para ver si cierra con algo que le ha costado mucho durante su carrera. 11 goles más. Convertir un gol. Claro, hoy día debería ser el día, pero lo veo tan alejado del arco. Tan en su posición de volante central a Lucho Murray para ver si el negro pinto le da la opción de irse unos metros más adelante y participar en una faceta más ofensiva. Y hace rato que no marca, de 1999. Desde agosto, el 8, con el triunfo de Universidad de Chile 1, Rangers 0 por el campeonato nacional. Ahí el abrazo a José Rojas, que es el que abandona el terreno de juego para que ingrese Mauricio Tampe. Se va al lateral izquierdo para ingresar el otro zurdo, Mauricio Tampe. Ahí está. Anunciado el cambio en la pantalla de Mega. Ahí lanzamiento libre que favorece a la UTT, a la Universidad de todos los tiempos, a la Universidad de Chile de todos los tiempos. Rodrigo Tello frente a la pelota. Ahí está, luciendo la camiseta número 20. Moviosa pelota para Galdámez, el remate, pero no pasó nada. Vuelve otra vez a la carga, Castañeda. El scuby Castañeda, Cristian Castañeda. Que estaba en las filas de Everton de Viña del Mar. Asprilla que no puede recuperar esa pelota, pero sí, Luchemurri. ¿Qué estará pensando Luchemurri? Por Dios, se me ocurrió ir. Podría seguir jugando, hubiera jugado la Copa Libertadores. Ahí le está dando vuelta a toda la historia a Luchemurri en este partido. Cargando nuevamente para el sector izquierdo, Mauricio Aros. Ahí está el hombre, Punta Arenas. Representado también en esta despedida del gran capitán azul, Luis Burri. Aros que toca para el tino, Asprilla. Asprilla. Puede tocar para Galdámez. Prefiere para Tello. Tello para Aros. Ahí está Aros en el centro. Aparece el Colán. Uy, se lo pierde, pero puede venir el descuento. También no pasó nada. Pardo la envió fuera del terreno de juego. Una buena carga de la UTT de la Universidad de Chile de todos los tiempos. J.R. Sí, señor. Y se va a ir Finigol. En su lugar lo va a reemplazar un jugador que dejó su marca en la U, por supuesto. Hablamos de Bombero, Ibáñez. Ahí está la falta de fútbol. Lo que hace Gol, Ber no alcanza. Dale la pelota y luego Pardo, que no finiquita muy bien en el segundo palo. Y el Superboy también se va a ir. Se va a ir Johnny Herrera, va a ingresar Miguel Pinto en la Universidad de Chile. Muy abajo le da la pelota a Pardo. Estamos jugando, usted lo sabe. Y si quiere ganar la camiseta de Luis Murray, autografiada, y los zapatos de fútbol originales del señor David Beckham, cuando vemos el cambio y el ingreso de Ibáñez por Pinilla, del Bombero, debe responder la siguiente pregunta. ¿Cuántos títulos nacionales como capitán obtuvo el señor Luis Murray? 5, A, B, 4, C, 2. Cuando ya vemos que viene saliendo Johnny Herrera. Y se prepara Rodrigo Herrera. Y vemos la entrevista. ¿Me da la pausa, Rodrigo, para continuar con esto? Y luego vamos con esa nota tan interesante. Bueno, para ganar la camiseta solo debes enviar la letra con la opción mencionada correcta, al 6566, y ya estás participando. Mientras más participes, más posibilidades tienes de ganar. Y la mención chat, donde usted también quiere demostrar el cariño, despedirse del capitán Luis Murray. Bueno, puede enviar un mensaje de saludo al 1919, que lo va observando la franja de abajo durante toda la transmisión. Podrá ganar la camiseta de Lucho Murray, autografiada, y los zapatos de fútbol originales de David Beckham. Usted manda, Rodrigo. Exactamente. Estamos ya con Johnny Herrera. ¿Cómo estás, Johnny, tanto tiempo? Hola, buenas noches. Bien, bien, bien. Acá con la despedida de un gran capitán, de un ejemplo del equipo. No sé, miles de palabras para lo que ha sido Lucho Murray a través de la U. ¿Y qué pasa contigo? ¿Te quieras, te vas? Se había dicho que estabas molesto porque habían llamado un jugacito. ¿Cuál va a ser tu futuro? La verdad que no sé, no sé. Estaba recién hablando con parte de la dirigencia, y yo me recontrajuraba en que nunca había hablado con nadie. Yo estaba en la misma postura de no hablar con nadie porque llevo 10 años en esta institución y no me gustaría irme. O sea, acá en Chile el único equipo donde me gustaría estar, acá, en la U. Y entonces, por ello, quizás me sentí un poquito porque estábamos hablando y ellos estaban haciendo todo lo posible para que yo continuara acá. Y me salieron con eso. El otro día supe que después de una reunión conmigo antes, que estuve esperando dos horas, aparte de la dirigencia, para hablar. Al parecer, me han llamado a otro arquero, entonces me pareció absurdo y penoso. Uno siempre se ha matado por este equipo y por ahí que te quieran traicionar de esa forma, igual duele un poquito. ¿Es cierto que la diferencia de lo que tú pides y lo que te ofrecen es muy, pero muy poca? Sí, 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 es poco. Yo pienso que con un poquito de esfuerzo lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar. No debería haber ni un problema. Pero que te salgan con esta tontera, o sea, me molesta, molesta. Ellos me dijeron, los dirigentes, me dijeron que me recontrajuraron que no iban a hablar con nadie. ¿Y él les cree? Ustedes, los periodistas, me recontrajuraron que sí iban a hablar con él, entonces... ¿Y él les cree? A mí me los dos, la verdad. No, pero él tiene que creer la Pinto, Rodrigo. Hay que ver, pues, amigo, hay que ver. ¿Pinto, qué arquero, qué, 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 qué. ¿Cuál es la prioridad? Y creo que se va a arreglar esto. Pero como dice Rodrigo Sepúlveda, tú tienes que querer la Pinto y Pinto te quiere a ti, lo dijo, lo dicho claramente. O sea, el único arquero que le interesa es Johnny Arrero. Es que por lo mismo, por lo mismo cuesta entender que parte de la dirigencia haya querido traer a otro arquero. Pero da lo mismo, da lo mismo. O sea, eso ya está borrado y solamente abocarse en lo que es esta despedida linda de Lucho y yo mañana ya veré qué va a pasar conmigo. ¿Y hablaste con Olmo? ¿Hay la posibilidad a lo mejor de volver a la selección? Por ello, por ello, por ello. Está la gran posibilidad de volver, de hacer una muy buena Copa Libertadores porque creo que si mantiene la columna de este equipo se va a poder lograr, se va a poder hacer. Entonces, por ello vamos a esforzarnos todos y vamos a continuar con la gente que ya teníamos y ojalá traer un par de refuerzos para competir en la Copa, no solo participar. ¿Qué ya tiene Johnny? ¿Te cortaste el pelo Johnny, no? No, igual que siempre. A ti te cargaba mucho para eso, te lo cortaste, te cambiaste el look. En un momento estábamos re parecidos con él. Tuviste que cambiar, pero no aguantaste el chaparrón, te cargabas mucho ahí en el canal. Es que me aburró la cabeza del Cachofa. No, pero el mío tiene estilo, tienes que reconocer, tienes que reconocer eso. Está bien. Oye, ¿qué edad tiene Johnny? ¿Cuál es? 23. 23. Mauricio. Ahí te mata. Dime. Estamos con otra persona que tal vez podría dejar a la Universidad de Chile, el goleador Diego Rivarola. Diego, te quedas, te vas de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa con tu futuro? ¿Se habla de Cobreloa? No, todavía es incierto. Yo mi primera opción siempre la tiene la U. Hemos hecho algunas reuniones y bueno, en estos días acabamos más o menos de llegar a tratar de llegar a un acercamiento. Primero tengo que terminar con la U antes de ver otro ofrecimiento. O sea, los tengo, pero todavía no quiero, todavía manejándolo muy tranquilamente. ¿Es efectivo que lo económico es lo que todavía te hace dudar? Sin duda, sin duda que sí. Creo que nosotros en la cancha no hemos ganado un respeto económico de lo que puede ser el próximo año y bueno, creo que es hora que lo hagamos valer porque nosotros creo que le dimos varias cosas a la U este año y nos merecemos parte de eso, por lo menos retribuido un poco más económicamente. Pero siempre y cuando les paguen. Siempre y cuando les paguen, dice Mauricio. También, también. ¿Todavía creen en los dirigentes? Bueno, es un poco difícil, pero el jugador siempre es lo más noble que hay y siempre cree. A lo mejor erróneo por ahí, pero siempre cree. Muchas gracias. Espero que antes que se vaya Diego. Diego, Diego. ¿Él está dispuesto a trabajar con Nelson Acosta? ¿Estás dispuesto a trabajar con Nelson Acosta en posible ida cóbrelo? No, o sea, no quiero especular. No quiero especular porque no lo hace bien a nadie. Todavía tengo una conversación pendiente con la U y después de eso veremos qué rumbo tomo. ¿Es mucha la diferencia? ¿Es mucha la diferencia, no? No, no es mucha. No es mucha. Yo creo que para un club como en el Ciudad de Chile no es mucha. Todavía tiene fe, Diego. Gracias, Diego. Mauricio. Mira, por ejemplo, el caso de Johnny Herrera, la diferencia entre lo que él pide y lo que le ofrece la dirigencia es solo 300 mil pesos. Y por eso están discutiendo. Sí. No te puedo creer. Sí, así es. Qué vergüenza. Yo creo que va más allá, Mauricio. Va mucho más allá. Es un tema de Pinto con Johnny Herrera. Yo creo que hay dirigentes que de verdad no lo quieren. Puede ser también. Bueno, y aquí en el Estadio Nacional les cuento que la Universidad de Chile sigue ganando por cuatro goles a uno a la Universidad de Chile desde todos los tiempos. Ahí vemos a la Nuna Muñoz con la pelota buscando para Lucho Murri. Les puedo decir algo, ¿no? Para sí, señor. Yo hay cosas que no entiendo. Hay, de pronto, yo entiendo que Lino Díaz, que haya asumido la presidencia de la Universidad de Chile, y qué ojo, ya se le pasó el plazo, el compromiso que teníamos para la auditoría en la Universidad de Chile. Ah, eran 10 días. Pero yo solo le dieron ahora la palabra y llegará el momento. Hoy en la despedida de Lucho Murri. Pero me encontré en el camarín con dirigentes que yo pensé no iba a haber nunca más en la U. No los voy a nombrar. Pero de verdad, ¿qué hace Gustavo en el camarín de la U? Afrilla. Afrilla con la pelota. La protege bien. Afrilla. Deja para Galdámez. Este abre para Rodrigo Tello. Tello que saca el centro. El cabezazo desviado fuera de la cancha. Del bombero Juan Carlos Ibáñez. Mauricio, dime, pero no solo dirigentes antiguos que tal vez no deberían estar o venir a este tipo de situaciones. Vinieron barras, hinchas, líderes de, en alguna instancia, de los de abajo, que tuvieron problemas o que tienen todavía problemas con la justicia, que también estaban dentro del camarín. Entonces, hay que ver eso también. Gerson O'Paso se va al Cateibarra. Gerson O'Paso ha ingresado entonces. Camiseta 16. Y ahora el tomate rojo reemplaza a Sergio Vargas. Ya. En un cambio importante acá en el equipo de la U de todos los tiempos. Por supuesto que vamos a intentar hablar con Superman Vargas. Y mira cómo lo va a recibir la hinchada. Sergio, me imagino que un reencuentro muy emocionante con la gente de la U. Sí, sí, siempre, siempre. Siempre, siempre hay un afecto permanente con la gente de la U. ¿Y está todavía la ilusión, Sergio, de poder terminar tu carrera en la Universidad de Chile ahora que no está a Brozco, por ejemplo? No sé, eso se verá con el tiempo, pero ya, soy un escenario ideal, pero no creo que sea. ¿Por qué? Perdiste la esperanza, perdiste la ilusión. Tú siempre tenías ganas de terminar de la U. Sí, no, pero no quiero hablar. Ahora estamos con el tema de lucho. Creo que lo importante es lucho y, bueno, darle todo el cariño, el afecto que se está llevando a la gente, eso es muy importante. Pero en todo caso, el próximo año, Vargas vuelve a las canchas o todavía es una... No, no sé, no lo sé. ¿No sabes nada? No sé, gracias. Salto, ahí está Sergio Vargas. ¿Por qué está tan molesto? Yo creo que está sentido, porque él ha manifestado con tanta claridad, con tantas ganas, y creo que se lo merece también la posibilidad de estar seis meses en la U para finalizar su carrera y le han dado con la puerta en la cara, sencillamente, todos los dirigentes. Entonces, creo que eso a él le molesta y lo choca mucho. 4 a 1. Gana la Universidad de Chile, a la Universidad de Chile de todos los tiempos, a los azules de siempre. En esta despedida, el gran capitán azul, Luis Murray, que ha sido capitán en los últimos cinco títulos obtenidos por los azules de la Universidad de Chile. Viene un centro, y ahí está Roberto Rojas, que es técnico de una de las universidades de también Roberto Rojas. Cargando otra vez Rodrigo Tello. Tello buscando a Goldberg. Esa pelota se va fuera de la cancha y lateral. Mauricio Aros, encargado para este lateral. Ahí está Mauricio Aros, moviendo para Marco González. 4 a 1. Gana la Universidad de Chile. Tocaron por el medio para Rodrigo Tello. Esa pelota la tiene Juan Carlos Ibáñez. El Gombero Ibáñez. Buena por el sector derecho. Abrió Pardo hacia la derecha. 4 a 1. Gana la Universidad de Chile. Viene otro centro, cambiando de frente, permanentemente. Busca y busca. Ahora Mauricio Aros, camiseta número 3. Buen enganche de Aros. A su lado está Goldberg. Sigue a Aros. Puede tocar por el medio para Galdámez. La pelota que viene para Goldberg. Ahí está el fraco Rodrigo Goldberg. Puede sacar un centro. Se demora Goldberg. Buscó directamente la portería. Pero bien está Miguel Pinto. Bien lo que hace Goldberg porque lo lógico era buscar el paso para Mauricio Aros. Quien se llevó a la marca. Los dos centrales. Y él engancha hacia adentro y busca aquí al derechazo. Y bien está Miguel Pinto conteniendo ese balón, ese remate del polaco. Cuando ahora carga la Universidad de Chile. O paso en el centro. Pelota que vuelve a rechazar la OTT. Pero paso que rescata nuevamente para la Universidad de Chile. Puede venir el quinto de los azules. Viene el centro atrás que no sirve. Hay que rechazarla. Hay que salir con seguridad a Galdámez. No dudar. Ni confiarse ni siquiera en su compañero. Pardo que toca nuevamente para el polaco. Pardo que acompaña por el sector izquierdo. El polaco que toca para Frilla. Frilla para el polaco. Estira bien la pierna. Recuperando otra vez la última línea de los azules de la Universidad de Chile. Ahí está el gran capitán. Lucho Murray entregando esa pelota por el sector izquierdo. J.R. Sí, señor. ¿Sabes a quién eché de menos en esta despedida? ¿A quién? A Cristian Traverso y a Olarra. Exactamente. No llegaron en definitiva. ¿Qué pasó con Olarra? Claro, estaba confirmado hasta hace dos días. Claro. Bueno, Cristian Traverso está en Buenos Aires. No sé cuál será su inconveniente. Motivos personales, dijo. Ah, motivos personales. Tuvo motivos personales. Pero lo de Olarra que está de vacaciones, me dicen, ¿no? Parece. Parece. Así es, salió de vacaciones. Está fuera del país. Alona Muñoz. Tocando por el sector derecho para Opaso. Que usa camiseta 16. Ingresado en este segundo tiempo. Viene el centro. Vuelve a sacar la defensa de la Universidad de todos los tiempos. Está Rodrigo Tello. Uno de los buenos traspasos de la Universidad de Chile. Unos cuantos millones de dólares para que se vaya al fútbol de Portugal. Seis. Seis millones. Seis o siete millones de dólares. Por ahí fue, ¿ah? Ya hace varias temporadas. Siete millones de dólares. Cargando Asprilla. Faustino. El Tino Asprilla. El colombiano que toca para el bombero Ibañez. Hace lento el fútbol Asprilla. Considerando que de la mitad de la cancha hacia arriba de la U. Tiene jugadores que, diferente al primer tiempo, son más rapiditos. Ibañez, Gólver. El mismo Pardo. Pero Asprilla está muy pausado, muy parado en el medio. Haciéndola de primera, pero muy lenta y a veces muy impreciso. Ganó una muñeca que le pegaba a Cristian Muñoz. Le pega bien, pero bien está Roberto Rojas. Quien fuera también arquero durante ahora. Le va a pegar a la Universidad de Chile. Un remate de mucha distancia, pero desviado. Fuera de la cancha, Rodrigo Tello. Otro cambio en la Universidad de Chile. A ver. Va a ingresar el 18, José Martínez. Se retira. El 5, Cristian Martínez. Perfecto. José Martínez, entonces, camiseta número 18. Por Cristian Martínez. Le usa camiseta número 5, que hoy estuvo de central. Cristian Martínez. Me imagino que juveniles que pasaron al primer equipo. Algunos que estaban trabajando ya con Héctor Pinto. Y otros que han recién ascendido al primer equipo. Que están probándose que todavía no se ha definido. Mientras que no comience la pretemporada de la Universidad de Chile. Hay una infracción que le cometieron a Galdámez. Que está en el piso. Paulo Galdámez. Aquí se pelean por lanzar, ¿ah? Tello, Esprilla, Pardo. Bueno, aquí para pegarle hay un montón, ¿ah? Y todos le pegan muy bien. Vea ese pelotazo del bombero Ibañez. Llegaron unas mulatas, cabrón. Y tal vez se viene el cambio más importante de la noche. A ver. Viene una sorpresita. ¿Se va a ir Lucho Morre? Al parecer, porque a veces se está preparando el hijo del gran Capitán Azul. Ajá. Pero yo insisto, llegaron unas mulatas. Cuatro mulatas. No, me digas. Y aquí vienen, aquí vienen, Rodrigo, y tú querés... Yo creo que por la pinta a bailar. Rodrigo Tello le pegó, pero la pelota que se fue desviada fuera de la cancha. Hay algunos productores que se fueron derechitos. Buen zurdazo de Tello, lo deja parado a Pinto, ¿ah? Miró nomás Pinto, porque tuvo suerte que la pelota se vaya afuera. Se pararon los tres lanzadores ahí a buscar la pelota. Primero llegó Asprilla, pero el que mandó en aquella jugada fue Rodrigo Tello. Javier se llama el chiquito de Luis Morre, ¿no? J.R. Sí. Bueno, en todo caso, para aclarar el tema de las mulatas, son muchachas que trabajan en el local de Lucho Morre, La Habana Salsa, y que obviamente también van a hacerle un homenaje ahora a su jefe, al dueño del local. Ah, que son cubanas también. Algunas. Algunas, ¿ah? Sí, usted le llama a mulatas de manera así, simpática, pero... Obviamente, son muy bonitas todas, o sea, son espectaculares. ¿Dónde están, señor director, que todavía no las muestra? Aquí viene el cambio, ¿ah? Yo diría una morena, medio despectivo ese término. Me parece, amigo. Oh, el absoluto, J.R. Ojo con Luis Musri. El momento del partido. Es el momento del partido. A ver. No, no, si va a entrar... Va a ser lo mismo que hizo Spina. Ah, perfecto. Nicolás, con el número 6. Sí, qué, qué. Pero no salió Lucho Morre. No, salió el Nico Canales. Lo mismo que se hizo en el partido Spina. Salió Barty, entró Santiago y ahora entra el hijo Morre por Canales. Vamos a ver en qué posición juega. ¿Dónde están las mulatas? ¿Cómo se llama el chiquitito Morre? Nicolás. Nicolás, Nicolás Morre. Nicolás Morre. Bueno. Vamos, ahí va. Javier Nicolás. Ah, Javier Nicolás. Lo que pasa es que salió Nicolás Canales. Ahí está. Ahí está. Y juega. Sí, claro. Y juega. Ah, juega más que el papá. Señoras y señores. Se viene Javier, se viene Javier Morre. Javier Morre en el centro. Una pelota que supera a los defensores. Queda ahí en el área. Pero llegaba su padre, Juan Ramón. Llegaba Lucho. Lo habilitó. Lo habilitó de primera. No te puedo habilitar mejor papá, le dijo. No lo entendió. Ahí se la tiene que tocar, está. Ahí está Lucho Morre. Ahí entra. Eso. Qué buena para él. Con Lucho. El padre es el queso hoy día. Ahí está. Ahí está. Javier Morre. El gol de Javier Morre aquí en el Estadio Nacional. Ante una cantidad de público azul increíble, Javier Morre. Anota para los azules el quinto. Cinco para la Universidad de Chile. Unos para la Universidad de todos los tiempos. Señoras y señores. Javier Morre anotó y el público celebra aquí en el Estadio Nacional. El padre de los abrazos. Lucho está llorando. Sí. Pero si es la emoción ver a su hijo. Lucho está llorando y dan ganas de llorar con él. Ahí está. La emoción. ¿Verdad? Estas son las cosas únicas que tiene el fútbol. Lo lindo de este deporte. Ahí está. Ver a su hijo. Tal vez se ve reflejado en el campo de juego. Y esto ha terminado, señores. Terminó el partido. En un momento muy emotivo. Cuando iba a empezar esto. Cuando salió Lucho Burre a la cancha. Venía ya con la pera que le tiritaba. Con lágrimas en los ojos. En el momento en que su hijo Javier anota el gol. Lucho no aguantó más. Y se quebró el duro de la U. Él dijo el otro día cuando lo entrevisté que él no lloraba en público. Que él era firme, que era fuerte y que no lloraba en público. Pero con los hijos no se puede. Cuando está tu hijo en la cancha. Y anota el último gol del partido de tu vida. Tú no puedes sustraerte a esa emoción. Se va el capitán de la U. Es la despedida de Lucho Burre. Qué lindo. Un gran homenaje para un tipo que le dio mucho a la Universidad de Chile. Un buen ejemplo. Un buen capitán. Un tipo ejemplar dentro del campo de juego. Comportamiento ejemplar también fuera de él. Que siempre estuvo lidiando por sus compañeros. Con los problemas económicos. Siempre estuvo enfrente. Que debutó y que jugó con problemas. Entrando en el momento cuando la Universidad de Chile estaba militando en la segunda edición. Una que es extensa. Nada más que aquel periplo, aquel viaje a China. Pero su carrera entera en la Universidad de Chile. Rodrigo Roberto, el momento para conversar con Lucho Murre. Así es. No hay otra. Vamos a ir a buscar a Luis. Vamos a intentar sacar todos los periodistas que están. Lucho, Lucho. Luis. Este es el momento más importante. No, 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 no. Está más, no. Está muy, pero muy emocionado, Mauricio. Claro. No puede hablar. El llanto de un duro. Hasta lo más duro se quebran al final. Y qué bonito. Que se haya podido quebrar Lucho Murre. Hoy leía una declaración de su señor y decía. Tengo miedo a que Murre se arrepienta. Porque podría haber jugado un año más. Eso lo va a sentir. Lo va a sentir, pero arrepentirse. Jamás. Nadie se mueve del estadio. Nadie se mueve del estadio. Nadie se mueve del estadio. Porque vinieron a acompañar a Lucho Murre. Hasta el último minuto. Un gran hombre. Un gran jugador. Un padre ejemplar. Ahí está. Un hombre que dio siempre en su color azul. Y el otro color por el cual jugó fue la selección chilena. En una sola ocasión salió del país. Jugó en el fútbol chino. Una experiencia linda para él. Y económicamente también muy rentable. Ahí está Lucho Murre. Cuántas satisfacciones le dio esta actividad. Que hoy la deja. Pudiendo haber jugado un año más. Porque tenía un año más de contrato con la Universidad de Chile. Pero él ha determinado. Que a fines de este 2004. Él dejaba el fútbol. Y aquí está. Recibiendo el estímulo. El abrazo de sus amigos. De su familia. La compañía de sus hijos. Y las lágrimas de un grande. Porque los duros también lloran. Que hace que comience. Yo creo que Lucho Murre. Toda la emoción es verse precisamente. Reflejado. Toda su carrera en su hijo que ha ingresado a la calle. Y el aplauso a la ovación del Estadio Nacional. Cuando el locutor oficial lo menciona. Le da el nombre. Ya sellando esta despedida del gran capitán. Y es curioso que un volante de contención. Aquellos jugadores que no lucen mucho. Que tienen un trabajo más de destrucción. Más sucio dentro del campo de juego. Tengan la determinación de transformarse en íconos. Para un hinchada como es la de Universidad de Chile. Tan fiel. Que ha tomado un volante defensivo. Yo lo llevo al aspecto futbolístico. Es muy difícil. Que aquellos volantes que no lucen. Porque claro. Los que llenan la vista son los volantes creativos. Los delanteros. Pero no los destructores. Y en este caso Luis Murre. Se ha ganado el afecto del fútbol chileno. Y obviamente Universidad de Chile. Y hoy recibe el homenaje. De la nueva presidencia. De la U. Del señor Lino Díaz. En el podio que se ha preparado para esta jornada. Lucho. Sus compañeros. También están presentes. Y los compañeros presentados por Johnny Herrera. También quieren testimoniar. Ahora el regalo del plantel. A nombre de Johnny Herrera. En representación del equipo actual de Universidad de Chile. También se van a ser presentes para entregarle una bandeja. En reconocimiento a todo lo que ha hecho el capitán de los azules. Y el cuadro que entregó Lino Díaz. El presidente de la Universidad de Chile. Es muy elocuente. Capitán. Hay por montones. Azul. Uno solo. Campeones. Campeones. Lo que menciona es la campaña total de Lucho Morri. Completa. Sí. Exactamente. Partidos amistosos. Etcétera, etcétera, etcétera. La FU. Escuela de Futuro Universidad de Chile. Capitán de Lucho Morri. De manos de su dirección público. Acompañados de uno de ellos. El técnico de la Universidad de Chile. Héctor Pinto. La jineta de Capitán de Lucho Morri. ¿A quién le irá a acceder la jineta de Capitán ahora de Lucho Morri? Johnny Herrera. Johnny Herrera. ¿Cómo? Johnny Herrera. Sí, claro. Es que sí. Sí, pero claramente no hay un ícono de peso en la U que lo suceda. Como a quien tenemos en pantalla, por ejemplo, Víctor Hugo Castañeda. El Pato Mardones. No veo un ícono muy potente, muy fuerte, que sea capaz de reemplazar en este momento a Lucho Morri. Roberto Rodrigo. Sí. Salgan un poquitito del escenario. Díganme, ¿con quién conversa Superman Vargas en la cancha? A ver. Superman Vargas. Ya lo estamos viendo. Voy acercándome. El Camorri que recibe el cariño, el aspecto de todos sus amigos que hoy le acompañan aquí en el estadio nacional. Mauricio. Mauricio. ¿Qué es ese espectáculo? Sí, señor. Conversa con Raúl Farfán, dirigente de la Universidad de Chile. Ah, ya. Por ahí se le puede pasar el aburramiento. Capas. Ahí está, levantando la copa de campeón. Y ahí está nuestro amigo Ella Pela, Ramón Moncho Vega. Le traía el regalito también, ¿eh? Y aquí van las mulatas. Tiene con sus mulatas usted, ¿eh? ¿Van a bailar? Yo creo, me imagino. A mí me da la impresión, respecto al tema de Vargas, ¿ah? Que si no vuelve a la U, se retira del fútbol. Sería una lástima, porque a mí me parece que Vargas tiene mucho para dar todavía. Y si volviera a la U, sería muy lindo. Creo que puede dar mucho más. Y pensando en una Copa Libertadores. Muy bien, señores. Les prometimos regalos y vamos a entregar a los ganadores a partir de este minuto. Sí, pues, bien desubicado poner el concurso en este minuto. Ahora sí, director. Van a despedir a Lucho Morri también ella, ¿no? Jefe le dice. Jefecito le dice. Jefecito. Es que la fiesta ahora sigue en la salsa. Ahí se va. ¿Cómo sabe usted? Porque uno maneja información. Para allá vamos todos, para allá vamos todos. A la Habana Salsa. Me fue a preguntar a las mulatas. Señores, cinco títulos obtuvo Lucho Morri como jugador de la Universidad Chilésa. Esa era la respuesta correcta. Los ganadores. Camiseta, el 08-301-09-XX. El 09-257-41-XX. Y el 09-272-71-XX. Y los zapatos de fútbol son para el 09-249-80-XX. Nos vamos a comunicar con ellos. Por el TV Chat. Camiseta para el 09-405-56-XX. Una camiseta. El 08-65-566-XX. Camiseta también por el TV Chat. El 08-646-71-XX. Y el par de zapatos de fútbol es para el 09-961-19-XX. Te lo ganaste, JR. Con este llanto de un duro. Le decimos hasta siempre, Lucho Morri. Le agradecemos a Juan Ramón. A Rodrigo Sepúlveda. A Roberto Cuevas. A Rodrigo Herrera. A todo el equipo de producción. Y a ustedes por la sintonía. Feliz fiesta. Feliz año. Hemos estado en la despedida de los dos más grandes que se han retirado este año. Marcelo Espina de Colo-Colo y Luis Burri de la Universidad de Chile. Porque el fútbol en Mega se vive. Gracias. Que descanses. Aечa. Con el ontore. broaden de downwards. Vamos al 70. Vamos al 50. po principles para el surio. Y a ustedes por la sintonía. Vamos al 50. Vamos a despertar. Vamos a despertar. Vamos a despertar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!